Antes de empezar el vídeo, quiero comentarte cómo voy a subir la entrevista a YouTube. Pues la voy a subir en tres partes, hablando de SuperShort temporada 1, hablando de SuperShort temporada 2 y hablando de Gandía Shore. Esta es una entrevista donde lo hice en Twitch y se pudo ver el reencuentro de Abraham y Arantxa. Ese reencuentro lo vais a tener en el último vídeo que es hablando de Gandía Shore, donde Arantxa cuenta el cómo participó en los reality, cómo se unió, etcétera, etcétera. ¿Por qué lo voy a dejar para el último vídeo? Porque bueno, chavales, porque hace poco subí la entrevista de Abraham hablando de Gandía Shore. Entonces pues lo veía bien subirlo ya al final y no hacerlo tan pesado y hablar tanto de Gandía y empezar hablando de la temporada 1, mañana se sube el vídeo de la temporada 2 y pasado de Gandía Shore. Aunque tengo que decirte que en Gandía Shore, en la entrevista esta de Arantxa y Abraham, se ha liado bastante porque han comentado cositas que pasó después de la entrevista. Bueno, me han insultado, ha insultado a Abraham, en un grupo de WhatsApp, cositas, chavales, salseo. Así que nada, amigos, me callo y que empiece la entrevista a SuperShort temporada 1. Pues nada, chicos, ya de Gandía poco tenemos que hablar, ¿sabes? En plan de... Este ya habló mucho, claro, de Gandía. Claro, contó muchísimo. Y espectacular, bueno, la entrevista funciona muy bien en YouTube. Pero ahora tenemos que ir a por el SuperShort 1 y 2. Pues nada, paso por paso. Vale, vamos paso por paso. Ya he visto que hoy estás bien preparado, así que... El drama de mi vida. El drama de tu vida. Algo que comentar, Abraham, de la SuperShort, antes de empezar. ¿Te moló? No, a mí me gustó mucho porque nos abrió las puertas a poder ir a Latinoamérica. ¿Sí? Entonces eso a mí me gustó. El primero fue un poco más duro, pero el segundo sí que lo disfruté más. El primero fue un poco raro, ya había pasado tiempo de Gandía Sol. Yo me lo pasé muy bien en el 1, a sección del... Del enamoramiento. El enamoramiento de loco, no el de ellos. Bueno, la 1 es que como, no sé, la verdad es que si no hubiera estado Igor hubiera sido más divertido todo. No, hombre, pero... Por mi parte, pero que me enganché mucho a él y también sufrí más por eso, porque tenía yo ahí un conflicto con él. Pero bueno, independientemente de eso, también Igor fue una pieza ahí fundamental. Sí, de reality, claro. Si no, si es cierto que te dio mucho juego también. Pero sacó mi peor versión. Me ha quedado mamá. Bueno, también tiene una cosa, no hacía falta que estuviese Igor para sacar esa versión tuya. No. Unas copitas de Ron y ya un día. O quitarte un plato, por ejemplo. Por ejemplo, liarmela con un plato y quemarme la mano. Vaya tela, en fin. Y nada, entonces pues mira, vamos a empezar SuperSor 1 diciendo de cómo... Bueno, enteraste de que Gandía no iba a haber, Gandía Sol 2. Pero que el formato se iba a llamar SuperSor. ¿Cómo os enteráis de eso? ¿Cómo os llega la noticia a los dos? Yo fue después de salir de Supervivientes, pero no tenía nada que ver con Gandía. O sea, era como que otro formato con esto de Latinoamérica. Yo creo que fue la representante, ¿no? Sí. Tener la misma, ¿no? Representante. Sí, Pilar Juste fue quien lo dijo. La que nos lo dijo, sí. ¿Qué os dijo? Que nos querían en ese reality, sí. Y os explicó un poquito de que era gente de Acapulco. Sí. Sí, que yo me vi un poco de Acapulco y claro, una fusión. Y yo vi un poco de Acapulco por eso, pues digo, para ver qué es lo que me voy a encontrar por ahí, ¿sabes? ¿Tú viste un poco de Acapulco cuando te enteraste? Yo vi Acapulco porque Oscar, el director de Gandía Sor, él tuvo que ir a grabar allí la primera temporada de Acapulco. Entonces me lo dijo. ¿Él tuvo que ir? Sí. O sea, Oscar estuvo igual dirigiendo Acapulco. La primera de Acapulco. Locura, ¿eh? Me han dicho que Acapulco es demasiado cañero, me han dicho. Pero esto es como todo. Pero las primeras. Van pasando las versiones. Se va relajando ya. No, pero es como lo de las Islas de las Tentaciones. La primera que fue, la más natural. Luego ya se va a ir todo súper forzado, súper tal. ¿Vosotros lo notasteis también? Vosotros mismos de decir, coño, en Gandía íbamos, yo qué sé, que no éramos conscientes de que esto iba a pegar un pelotazo y en SuperShor ya tú notas que va a tener, ¿sabes? Va a ser mediático y tú te controla o te esfuerzan a hacer algo. ¿O fue natural? Yo pensaba que el SuperShor iba a ser más flojo. En España. En España dije, como la MTV era de pago y no la es ni el tato. Es más bien, pues lo que dice él, que te podía abrir las puertas de Latinoamérica. Ah, claro. Allí estaba gratis. Aquí, pago. Claro. Ah, entonces, claro, el público español no movió tanto, ¿no? No tanto como el gandiano. Por eso te digo que al final, aquí en España no se vio tanto ni la gente lo seguía porque al final era en televisión de pago. Ni lo sabían, claro. Entonces, hay mucha gente que no lo vio, a no ser que ya tuviesen alguna plataforma que lo emitían. Pero, pues eso, fue muy bueno porque al final no se abrió las puertas. Pero entonces, verdaderamente, cuando vosotros entráis en SuperShor conocéis en verdad a Karime. Conocéis a Mane. Claro, al final, pero no sabíamos quién iba a venir. Ah, vosotros no tenéis... Claro, porque de ahí, igual que seleccionan de Gandía, seleccionan de Acapulco. No sabes quién va a entrar exactamente. O sea, a Arantxa me llamo, yo la llamo, nosotros sabíamos que entrábamos. Sí. Pero los demás no sabíamos quién eran. Pero entonces, el encuentro de, ay, Arantxa, un poquito a lo mejor forzado, ¿no? En plan, me refiero a que vosotros sabíais que participabais los dos. Sí, pero bueno, al final tú no sabes si ella está dentro ya, o todavía no ha entrado, o quién está, o... De hecho, en la dos, esto en la dos, no estábamos en el hotel tú y yo antes de entrar. Y yo hablando con Igor y preguntaba, ¿cuándo entras? No sé qué, y yo digo, ¡ah, que me toca a mí! Porque iba ahí, en plan, uno, después una hora, otro, ¿no? Claro. En plan, entraba ahí, o... Va, va, claro, vamos entrando paso a paso. Sí. Pero, ¿qué es lo que te digo? Por ejemplo, en la uno, pues era una incertidumbre total. No sabías quién iba a estar ahí. Ya. O sea, yo a lo mejor sabía que Arantxa sí que estaba. Pero no sabía de los mexicanos, no sabíamos quién estaba. ¿Me entiendes? En Super Sordo ya sí que sabíamos más. Obviamente, porque ya nos conocíamos, ya teníamos contacto. Pero, por ejemplo, de las sorpresas, cuando vienen algún, algún, ¿cómo le llamaban? Los del Jordi, estos no sabíamos que venían, ni siquiera. O yo, si me traigo a mí a una italiana, o a ella le traigo a otro tío, tal, no lo sabían. Eso son sorpresas. Vale, vale. Eso ya son cosas que va poniendo ellos a juego, como Fernanda. Como Fernanda. ¡Ay, madre! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué calor! ¡Cuando yo os cuente sobre ese tema! Entonces, pues... ¿Y vosotros sabíais la ubicación de Super Sordo 1, en plan de que iba a ser en mi cono? Eh, no, ¿verdad? Perdón, pero te voy a contar, ahí te voy a contar. Déjame un trozo de papel, te voy a tirar el chicle, que parezco un guarro. ¿Esto lo puedo ir a romper? Toma, mírame, rompeme ahí. Echa el chicle en las preguntas. Esto te lo guardo aquí para que luego lo subastes. Vale. Vale, te lo dejo aquí. Todas las suscripciones... ¿Esta página? Porque a la suscriptor, un chicle de... De Abraham. Me lo guardo aquí y luego te lo tiro, ¿vale? Esto... Iba a ser... Super Sordo 1, iba a ser en Ibiza. Es verdad, Ibiza Sordo. Yo me entero en Ibiza, yo tenía mi propia fiesta en Ibiza, en Bora Bora, que se llamaba Desarrollo, y estaba allí de residente, entonces, estando allí en mi apartamento, mi road manager, Vanessa, que en aquel entonces estaba allí conmigo, pues le llamó Pilar. Ay, Cari, ¿sabes qué se va a hacer? Y se llamaba Ibiza Sordo. Claro, iba a ser Ibiza. De eso las noticias que leí yo. Yo creí que eran otros participantes, ¿no? No, 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 era Super Sordo. Era Super Sordo. Era la 1, sí. Y pues ya te digo que hasta estaba ya... Habían dado una señal de la casa. Sí. Una casa guapísima. Habían dado como 40.000 euros ya de señal. Sí. Habían organizado todo el tema de la seguridad, todo el tema de los tránsito, o sea, furgonetas, todo este rollo que se necesita allí. Lo tenían también ya todo como presenalizado, ¿entiendes? Pero qué pasó al final, yo no me acuerdo por qué al final se cambió Última Hora todo. Pues digo, ¿por qué? Porque hubo problemas, se habló con muchas discotecas, Boragora, Príviles, sí. Otras muchas más. ¿Y qué pasó? Pues que no se habló con quien tenía que hablarse. O sea, es que a lo mejor tenía que haber hablado directamente con Matutes, que es dueño de Ushuaia, lo que es ahora Jai, y casi media isla, y haberle dicho, oye, ¿cómo queréis que grabemos esto? ¿Y dónde queréis que lo grabemos? Como creo que no se hizo así, pues llegó él, como él tiene mucho poder, pues o él o a alguien que ande en su séquito, y dijeron, no, aquí no se va a grabar nada. Y cancelado totalmente. Y tuvieron que cancelar todo. Buscarse, pues, el otro Ibiza, ¿no? Y hicieron, claro, y buscaron la segunda opción, que fue irnos corriendo para Miconos. Y espectacular, ¿no? La ubicación, vosotros decís, coño, de Ibiza, que está aquí, que se puede ver, a Miconos. Sí, pero en Miconos la gente era muy rara. ¿Sí? Sí. Había mucho viejo, ¿no? Mucho giri, tío. ¿No? Malo, no se entendían. Todo era paradis, super paradis, super mega paradis. Todo era paradis, sí, sí, sí. Se hablaba así todo el rato. O sea, lo que dicen, ah, la fiesta de Miconos, sí, vale. Pero a mí lo que no me gustaba era la gente. O sea, yo no me podía relacionar ahí como, luego nos vinimos aquí a Madrid. Ya. Sabes, Miconos era en plan, vale, es que ibas a hablar con alguien y hablaba inglés, no había ningún español y luego físicamente, que me acuerdo que me fui con Mane y Karim una putivuelta y tal, que decían, ¿qué pagas? ¿Qué hacemos aquí, no? Mucho giri, mucho giri. ¿Crees que por eso se canceló? Y dijeron, Miconos final. No, 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 eso sí va a hacer, al final se decidió hacer por partes. Ah, eso está más pensado que en el mundo. Y luego Madrid. Vale, vale, pero yo digo, coño, que ya lo contaréis, pero en Súper Sordo, como terminó el programa, digo yo, a lo mejor eso pasó en Micono, de, oye, finalizamos. No, 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 no. Vámonos. No, eso no fue. Después te contamos. Ah, ¿y cuánto duró Micono? Porque creo que en la temporada era como cuatro capítulos. Una semana. Una semana. Sí, porque al final al principio ya tengo las presentaciones. Por ejemplo, una semana pueden ser de dos a tres capítulos, depende del contenido que haya. Pero al final, al principio con las presentaciones, pues una semana pueden ser cuatro capítulos. Ya. Y, pero bueno. Lo que más fue en Madrid. Madrid era como en... Sí, Madrid, no, Madrid. Y luego Barcelona y Miconos era... Barcelona, eh, duro eso, eh. Duro viaje, eh. Con el guantazo, ahí ya estabais desmadrados, eh. Sí. Pero bueno, vosotros llegasteis a Micono, ahí fue la entrada, conocéis a Karime, Mane, y primeras impresiones que quería preguntaros de cada uno. ¿Qué os daba? ¿Qué sensación os daba? Por ejemplo, ¿Igor? ¿Qué sensación te daba a ti, Arantxa, al principio? Buen chaval, medio aburrido, que... Sí, eh, no sé. Me acuerdo que Karime me decía todo el rato, así, te antoja, te gusta, no sé qué, yo qué pesa. De primera vista le dije, bueno, pues ni fu ni fa. Encima hablaba así muy extraño, como, bueno, a ver. Sí, medio brasileño, sí. Le costaba, le costaba, porque la temporada uno a Igor a veces ni le entendía. Ya. Y la primera impresión fue, pues vale, sin más, de verdad. O sea, luego ya sí que, como que me fue ahí engatusando con el acentito, ahí que parecía tonto, pero luego no. Te buscaba, ¿no? Te buscaba. Sí me buscaba. O sea, tú dirías que Igor te iba detrás tuya, todo el rato. En la temporada uno, sí. Sí, ¿no? En la temporada uno, y yo de él, o sea, pero que... Joder, mira cuando me lié con Fernando, como me constó, cuando la noche siguiente viene y dice, ¡Quiero estar contigo! ¡Ah! ¡Ah, vale! Pues ya está, ¿sabes? O sea, sí me buscaba, obvio. Y luego en la casa, pues, estás por la tarde, estábamos en la habitación, todo el rato, y luego íbamos de fiesta, a lo mejor la liaba por ahí. Pero en la casa estábamos prácticamente como novios, ¿sí o no? Pues luego Esteban y este te decían, joder, porque daba como entender una cosa y luego si a lo mejor se liaba con otra, pues yo montaba esos dramas, obvio, porque eso me hacía daño, ¿sabes? ¿Por tu parte fue todo real? Sí, obvio, yo no. Yo no soy actriz. ¿Y por la parte de él, creéis que sí? Sí. ¿También fue? Sí. Sí. ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? Ah, sí, sí, sí. Igor no es mala persona. Sí, porque es buen tío. Sí. Sí, Igor no es mala persona. Y al final, o sea, él es el doble difícil que genere contenido, ¿sabes? Porque como no nos entiendes a veces y tampoco te entendemos a ti, pues es difícil. Pero aún así el chaval, de manera natural, pues eso, fue teniendo su relación con Arancha, sus picoteos por ahí, esa se enfadaba. Pero es que Igor es como que necesita tener en la casa a alguien siempre. Como un cariñito ahí, una tía, ¿sabes? Sí, porque le gustas, cariño, eso. Yo saqué la ilusión de que es el típico amigo de que necesita a alguien al lado, ¿sabes? En plan, que no puede estar con colegas, sino necesita algo de... No, pero también tú date cuenta que ahí la mayoría nos conocíamos. Sí. Y él no conocía a nadie. Entonces también es complicado estar allí en un sitio donde todos somos unos felinos, unos fieras, todos vamos a matar y cada uno tiene más huevos ovarios. Ah, ¿ya se puede decir huevos ovarios o no? Tú puedes decir lo que quieras, cojones y todo. Pues ahí ya sabes. Todos tenemos mucha personalidad, entonces al final es complicado encajar en un sitio así cuando vienes de nuevo así no conoces a nadie. Bueno, tú intentaste ser muy majo con el letra. Sí, pero... Y luego el letra no es la que te digo, ¿no? Para el pelo, ¿no? Pero eso es un caso aparte. Amor-odio con el letra. Vaya dos, de todas maneras. De otras estratosferas. ¿Algo que decir? En plan, de mi cono, porque en mi cono estabas ahí los dos, vente a dormir. Tú decías, bueno, yo la estoy respetando porque no quiere por ahora, pero claro, la tía como que te calentaba muchísimo, ¿no? Pero luego nada y tú más te picaba, más te picaba. No, tampoco calentaba muchísimo. Lo que pasa es que, claro, a mí también me gusta que me piquen, ¿entiendes? Sí. Tampoco es que ella me estuviese todo el rato calentando todo, pero como decían esto, ¿no? Que la decían microondas, ¿no? Sí. Exactamente. Pues tampoco es que estuviese todo el rato haciendo eso, ¿no? Ella me estaba todo el rato calentando. Pero yo también, yo también iba. Pero sí es cierto que ella, a lo mejor, pues te va a entender una cosa y luego no. Y luego a la hora de la verdad, pues era como te doy la espalda y chau. Pero porque Letra ya traía súper aprendido que ella no iba a hacer nada en el programa. Ella se iba a tontear. Claro. Ella se iba a tontear. Ella no iba a hacer nada en la cámara. Claro, yo me acuerdo que tú la defendías muchísimo. Que tú le decías, no le digáis esto. Y Karim Emane estaba ahí la dupla galáctica intentando meter mierda que a ti también. Oye, lagartas esas, sí, sí. Cabronas fueron al principio. En la temporada uno me la liaron bastante. ¿Te manipularon, tú crees? Son muy inteligentes. No sé, es que yo con ellas al final me lo pasaba muy bien. Y a mí, sí, luego me dijeron cuando hicieron como el plan este con Potro para separarme de Igor en Míkonos. Luego me lo dijeron y dijeron, no, es que no queremos, no vamos a seguir porque nos caes bien. Y, oye, hemos hecho esto, pero ya, ¿sabes? Y dije, joder, qué cabronas. Pero luego bien con ellas porque en ningún momento, después de eso me demostraron que no eran amigas, colegas, lo que seas ahí dentro, ¿sabes? Sí, que ya te respetaba, pero claro, yo veía que a lo mejor el letra la querían dejar de lado. ¿Sabes? En la temporada uno, pero no fue tampoco. A ver, yo me acuerdo que una noche, que no sé qué pasó, creo que estaba ya, güey. Es que no me acuerdo. Y me dijeron, tío, no le des bola el letra porque no sé qué, pues no sé cuánto. Y yo estaba todavía un poco enfadada por lo que pasó con Igor, que casi me pegó con el letra y luego al final. Y yo estaba también un poco desconfiando del letra por ese tema, ¿sabes? Sí, por Igor, porque tú creías. Sí, porque yo veía cosas extrañas. De hecho, a mí el letra como que... ¿Tú eso puedes creerlo? Perdona, me dijo Igor en mi cara, me gusta el letra y voy a ir a por ella. Y me la miré a ella y... ¿En tu cara te lo dijo? Pero eso no salió. Sí, salió. Escúchame, mira, ni uno. Comiendo ellos en el jardín de la Casa de Madrid, ¿vale? La temporada uno. Y salgo yo para afuera y me dice, quería comentarte que me gusta ella y que lo voy a intentar. Y yo dije, sí, no vas a conseguir nada. Y yo me fui y luego a la habitación, porque el letra no me dijo nada. Y luego vino ella a la habitación y me dijo, no, no, yo no voy a ser amigo, no me gusta ni nada. Y luego viendo el programa vi como... Habían estado anteriormente en la cama hablando. Sí, decía, ahora viene... Es que tú me gustas. Y ella, pues díselo. Pero luego ella me decía que no. Yo no confiaba en ella, porque sabía que cuchichaban en la cama. Yo iba para allá y los escuchaba. Y de repente, porque el baño estaba al lado, y me asomaba y hacían... Y lo veía que de repente como que se hacían así los dormidos. Y digo, se piensan que sois gilipollas. ¿Y tú no le decías nada? No, yo le decía, bueno, pues ya está. No, sí, claro, más psicópata todavía. ¡Eh, que estáis hablando! Y eso habéis callado al llegar yo, ¿no? No, o sea, eso también ya me lo callaba. Pero, ¿sabes? Yo veía cosas. Entonces, no es porque Mane me dijera... A Electra no la hables y ya está, y no la hablo por eso, ¿no? Es que yo también con Electra tuve como una serie de... Al principio confiaba, luego no, luego sí, luego no. Luego muy bien con ella. ¿Piensas que a lo mejor el papel que hizo Electra en SuperSor 1 es falso? ¿O cómo dirías vosotros dos? Yo no, ni lo veo sincero, ni tampoco lo veo ultra mega falso. Es lo que te digo. Al final intentas... Y va como más... Intenta encajar o intenta hacer lo que sea para generar contenidos. Es que es normal. Al final es muy complicado, ¿sabes? Ser natural como Arantxa y ya solo por eso dar contenido. Eso es muy difícil. Hay gente que le cuesta. Entonces, luego encima, si tú dices, no, yo voy y no voy a follar. Entonces, más te va a costar, ¿entiendes? ¿Cuál es tu show? ¿Cuál es tu papel? Al final toca como un Fernando. O pegas a alguien o qué vas a hacer. Pero Electra es muy divertida porque la temporada 2 ya que vino más... Bueno, insoportable, diría yo. Está loca. A lo mejor algo insoportable. Yo me lo pasaba en grande con ella. En la 2 me lo pasaba en grande con ella. Y encima no bebía alcohol. Entonces yo decía, ¿cómo cojones? Que hay veces que parecía que iba ella borrancha. ¿De que no bebe nada? Es que a uno de ellos parecía que iba a doblar. Claro, eso pensábamos nosotros. Dígame los pedos psicológicos en esta tía. Tomaba unas pastillas. Unas pastillas de algo. Que decíamos que eran tripis. Sí, vamos a ver. Esta es una cabrota. Es normal que nos llevamos a la noche por ahí. Yo no bebía, pero yo llegaba a la casa y yo estaba cansado. Sí. ¿Entiendes? Y de repente ella salía otra que se subía a la mesa, empezaba a liarle y dices, pero vamos a ver. Sí, sí. Tomas tú, ¿no? Estaba muy loca. O sea, de repente has estado muerta todo el rato y de repente hemos llegado a la casa, te has desaparecido y apareces. Te vas a tomar la pastilla. Nada, no era nada de droga. No, no, no. Era algo... No, era una medicación. Sí, para animarla un poquito más, ¿no? Algo, algo raro. Para relajarla y que no quiera pegar a nadie. Pero la daban unas estas de euforia, de tal, pero que yo me lo pasaba muy bien con ella, la verdad. O de estar muerta o... Tú eres que me has sufrido, ¿no? En plan, con el letra puede ser, ¿no? Sí. Sí, porque es que es muy pesada. Al final te dice que no quiere nada o que ahí pasas de ella. Viene y se hace notar de que no le ha gustado lo que has hecho, ¿entiendes? O anda metiéndose por medio o anda metiendo mierda. Entonces al final dices, tía, si no te gusta, no te gusta, déjame en paz. Claro, yo eso... Hace de mi culo y ya está. Yo solo notaba que a lo mejor en discoteca, pues, que Karime Mane se te acercó, ella le pegó un empujón a ti y digo, coño, se lleva todo... En plan, te metí una hostia. En la 1, ¿no? En la 1 te metí una hostia. Imagínate, pero volvemos a las mismas. Si no estoy yo ahí para darle contenido, ¿qué hubiera generado ella? Ya, está claro. Nada. Si yo no empiezo a meter la caña a ella y yo no empiezo a intentar liarme con ella, luego las dos mexicanas... No, en la 1 nada. Las ponen celosa... Sí. Pero la pusieron así porque estaba contigo también, porque las mexicanas en la 1 iban detrás de Abraham, en plan, no querían que estuviera con el extra. Ya, pero imagínate esto, si yo no lo hubiera tirado en el extra desde un primer momento, no hubiera tenido contenido porque yo no lo hubiera dado y ellas tampoco lo hubieran dado contenido, entonces hubiera estado muerta. Ya. Bueno, por lo menos... Ahora sí tiene que ser agradecida, ¿sabes? Y no fue. No lo fue. Ni fuera. Acaba pegándome a mí, acaba pegándome a otra... Ni fuera, ni dentro, ni nunca. Joder, eso sí que lo digo que humilde no es. No, pero la 2 sí que estuvo más... Bueno, es que contigo siempre ha sido complicado. Sí, en plan, eso... Tengo un vídeo preparado para ti. Sí, porque la 2 te la lio igual con la invitada. Eso está bien que le comas algún vídeo para ver, porque claro... No, vídeo de... No, es super short. Uy, no, atrás no. No, es otra cosa. Una entrevista que ha dado ella, ya ha comentado una cosa tuya, hace nada. Con Karine. ¿La has visto? No. Pues ahora lo verás. Dice una cosa de ti. Mala, ¿no? Pero siempre. Algo bueno va a decir, ni de coña. Siempre tiene algo malo que decir. Pero porque tiene ahí el resquemor. Está quemadilla. Me hace una pregunta al chat, porque me han dicho de que se ve desenfocado Abraham, ¿es cierto? Hola. Se ve bien, ¿no? O cómo veis, chavales. La arancha. Pero a mí, si yo me estoy viendo bien. Se está viendo bien, ¿no? Se ve bien. Te están timando. Yo creo que está bien, yo creo que está bien. No timéis, hombre. La gente aquí me está fantada. Son malos. Pues entonces, claro, vosotros, tú con Igor, todo bien en el uno. Tú en Letra, en mi cono, todo bien se puede decir hasta Madrid, ¿no? Con Karine Mane, es verdad que tú tienes rifi-rafe. ¿No? En plan, que no sé si te acuerdas también, que fuiste ahí a... Bueno, que tú con Mane le tiraste un poquito de mierda en el trabajo. O sea, en plan, de que tú estabas dando ya palos y te empezaste a disculpar. Claro, puede ser. Pero es porque tú la tenías medio en flecha. ¿La tenías cruzada? Sí, porque tú date cuenta que al final uno está siempre en tensión, ¿sabes? Porque no los conoces de nada. No sabes si se están riendo de ti o no sabes si están siendo sinceros. Y eran dos tramas por atrás. Yo con una ganchita no tengo problema, con los ojos cerrados, porque sé que nunca me va a traicionar. ¿Entiendes? Con Esteban lo mismo. Pero claro, a esta gente al principio no los conoces. Y quién sabe, si te están poniendo la buena cara y luego por detrás de los confesionarios te están poniendo... En Cana no se fiaba este mucho. No, nada, en plan de... No, porque me acuerdo cuando discutí yo con el Etra en la 1, que empezó luego este a discutir con ella o con Man en el plan... ¡Estás riéndote a la chava! ¡Me tuvo que estar diciendo! ¡Era una puta! O sea, es verdad, en la cocina. Sí, es verdad. Es verdad. Y yo, pero en qué momento, claro. En que morir con ella. Sí, sí. Porque pensaba que se estaban riendo de ti. Claro, pero siempre estaba él ahí como en plan... No me fío de ella, que tenía razón, porque luego ellas por atrás saben a lo que van. Van a hacer el show y tal. No saben, perfectamente. Claro, yo voy a lo que me sale, a lo que la borrachera me da y punto. Pero ellas como que, pues eso, las tramas que hacían por atrás. Pero eso es muy claro. En la 2, igual lo de, ay, a ver si se lía con tal y ahí estás y no sé qué. Sí, que hacían planes para televisivos. ¡Qué pereza! ¿No? Sí. Yo ya digo que a pesar de todo, porque a principio es como todo, es un periodo de adaptación donde los estás conociendo. Pero después de eso, ya cuando las conoces, te das cuenta de que ellas son unas cracks. Para mí son unas cracks, tanto en el trabajo como a nivel personal. ¿Entiendes? Ellas son muy inteligentes, son muy listas, tanto en el trabajo como luego también a la hora de tratar contigo a nivel privado. ¿Entiendes? Sí. Yo he estado en México con ellas y chapo, vamos, encantado. Igual que te digo que Electra es una tía que pasa de todo el mundo y que va a su bola y da igual. Por ejemplo, Karim y Mane, no. Son tías que yo cuando he estado allí por lo menos han estado atentas, han estado a los pendientes. Yo es que no llegué a ir, pero sí que me lo, o sea, Karim igual me decía, ay, pues te vienes a mi casa, lo que haga falta, tal y cual, ¿sabes? Sí, que eran buenas personas. Muy buenas gente, sí. Sí, sí. ¿Qué es eso? Oye, se hace sus tramas que saben a lo que van. Y como son, ellas son tan buenas también. También, porque lo que digo, Arantxa es una crack, en eso no la superan, porque lo de Arantxa es natural. Ya, yo soy natural. Entonces, ya, lo sabes, la conoces, pero ellas no las conoces y vienen muy fuertes, ¿sabes? Porque saben muy bien también lo que hacen. Pero ya venían de no sé cuántas temporadas de Acapulco y de la Vanessa ya. Sí, ya da una pila, ya va a rodaje. Ahí es como que estamos todos ahí con los escudos y con las flechas preparados, pero pues luego ya pasa la batalla y ya vas conociendo más a las personas. Y algo que comentar, porque me ha comentado un poco Arantxa y digo, coño, esto a la gente le va a moler a escucharlo. El tema de Esteban, SuperSort 1. Lo que he hablado antes contigo. Si queréis contarlo. Ah, vale. Para el tibio. Porque él se ha sorprendido cuando he dicho yo, no, o sea, el Esteban que tú viste en la temporada 1 no es el real. Claro. Es más real el que viste en la 2, más tranquilo, más tal. En la 1 yo le vi hasta sobreactuado. Decía, ¿qué? Sí, no, en lo de cazar o algo, o sea, que sí. Sí, 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 sí. En lo que tengo que decir, en lo que tengo que decir, en lo que tengo que decir, en ese niño enzarzado que le salía humo por las orejas de verle así, decir, ¿qué coño le pasa a este tío? Ya. ¿Sabes? Esteban es una, vamos, Esteban es súper buena persona, muy noble. Y es muy buen muchacho y ese papel que tuvo en la 1 fue, sobre todo, pienso, que se juntó con Fernando, con los mexicanos. Sí, sí, por eso era. O por eso. Y como es que sobreactuó mucho esa parte de, bueno, pues voy a ir aquí a liarla un montón, pero yo sí, tú y yo, que le conocemos, yo le veía muchas veces sobreactuado en ese sentido. Es decir, que la parte de... Hasta él se dio cuenta y la 2 fue diferente. Es decir, que la parte de esta de orco, un trío, luego me tiro a otra, no sé qué. En verdad ahí estaba fingiendo... No fingiendo, sino como, venga, lo hago, pero no es así siempre, lo digo en la 1. Claro, sí. Porque a lo mejor él... O probando, pero él no es así realmente. Claro, él era más discreto, ¿sabes? Por lo típico, venía, oye, ¿te imaginas que ahora vamos los dos ahí, un trío con ellas? Claro, no tan así y que le daba igual una que otra tal. No montaba esos circos, claro. No montaba esos circos que montaba en la 1. Pero, ¿qué es eso? Es temporada nueva, compañeros nuevos, no sabes cómo va la movilidad. Se viene arriba y... Tú intentas, entiendes, darlo todo de un principio. Entonces, Esteban también es muy natural y muy real. Pero claro, cuando tienes a otros dos o tres ahí... Fue la influencia de esto. A ver, Frenhal. Influencia de Fernando, ¿no? De ahí. Sí, de que dime con quién te juntas y te diría quién eres, ¿no? Pues cuando se juntó con los mexicanos, en la 1, yo le noté como más diferente en ese sentido. De hecho, yo hablé con él en la 1 y me decía, no, yo ya no quiero ser nada de las mujeres ni de nada, no sé qué. Y tal, digo, pero si tú no eres así, Esteban. De hecho, yo se le decía, tú no eres así. O sea, ¿qué te está pasando? Ah, pues yo ahora soy así. Pero luego en la 2, dijo, yo ya no voy a hacer más programas, tal, y porque yo ya... Y se le vio más apagadito en ese sentido. Pero ¿por qué él es más así? Más tranquilo y tal, un ligón, le gusta todo el rollo, pero no tan exagerado, tan... Tan superficial, ¿no? Claro, por eso luego decía Fernando, es que has cambiado, es que tan... No, yo le dije a Fernando, no, Esteban no ha cambiado, Esteban es así. Ya. Tú lo querías cambiar, lo querías convertir en... Lo querías convertir en un mongolo. A ti, bueno, ¿queréis agua? Tú tienes agua, ¿no? Tengo ahí. ¿Y tú quieres algo? Yo ahora te rompo un vasito ahí, niño. Ah, venga, pues te lo doy ahora, ¿te lo quieres ya? No, no, tranqui, tranqui, tranqui. O tú me dices, voy a poner, que a ti, ¿qué te pasó con Esteban? Con Esteban, cuando estamos hablando de temporada 1. Sí, porque es verdad que tenéis un pique, en el que a lo último arregláis y Arantxa dices, ay, qué bonito, se han perdonado. ¿Os acordáis? ¿En la 1? Sí, en Madrid. En la 1, en Madrid, o sea, yo tengo el... como que me cabreo... Sí, puede ser... En plan, parecía que era como de fuera, ¿sabes? En plan, como antes de Super Short temporada 1. Pero eso fue más con Labrador, ¿no? No. O sea, que antes, dices que antes de la temporada 1... Sí, ya veía que había como algo, un medio pique. Yo lo intuía que era como lo que tú me comentaste, de que tú hacías más bolo y que lo pusieron en tu contra... Ah, bueno, es que Esteban yo creo que estaba como requemado contigo. Claro, yo creo que fue por ahí. No, pero Esteban... A ver, primero se rayó conmigo, pero eso con lo de Gandía Sor cuando... Y Lenia le comió la cabeza. Sí, sí. Que me quería matar y tal, y luego me llamó y me dijo, no, perdóname, esta tía nos ha estado comiendo la cabeza. Pero la temporada 1 ya estaba más que perdonado. Pero la temporada 1, sí, estaba... Sí. Yo no tenía problemas con él, o sea, de nada. Yo estoy loco, yo creo que no, yo creo que hubo como que los perdonaste y todo. Y todo, el final, el último capítulo, antes de salir de la casa, hacéis las paces. ¿En la 1? Sí. ¿No, gente? ¿En el labrador? Yo con Esteban. Sí. Dice, mira, la gente dice, sí, creo que sí, sí, sí. ¿Lo ves? En la 1 antes de salir de la casa. No, en la 2 el labrador, es otra cosa. En la 2 el labrador. Que lo arreglaron justo antes de despedirnos. Sí, eso sí. Pero bueno, si no te acuerdas... En la 1 yo con Esteban, o sea, el enfado que yo tuve fue al principio en mi cono. Claro, fue al principio. Que a lo mejor luego, al final del programa, lo arreglásemos, puede ser, sí. O sea, al final, claro, yo empiezo cabreándome con él la primera temporada, por cómo veo su actitud y su forma de ser, y cómo está afrontando las cosas. Y el show que está dando, que no es el suyo natural. Eso a ti es lo que te calentaba los cómodos. Yo me caliento, lo hablo con Arantxa, tal y cual, entonces yo lo dejo ir. Pero luego, poco a poco, le intento ir haciendo ver, le intento hacer ver que Fernando y esta gente no son tan sinceros o tan reales como parecen. Entonces, que tuviese cuidado... Ah, es verdad, que tú le comentabas de... Y él, poco a poco, empieza a darse cuenta. Sí, sí. Entonces, me costó, pero lo acabé metiendo, ¿sabes? Sí, es verdad. Me acuerdo que estaba en la cocina y dijiste, este es como demasiado tonto ron, ¿no? Que se van con la fea, no sé qué, ¿no? Y se reía un poquito de Esteban. Y tú se lo comentabas, creo que era, ¿no? Ah, por eso puede ser pique, ¿no? O sea, que yo le empecé a decir eso en plan de, no sé, si son muy amigos tuyos o realmente lo que quieren es reírse a costa tuya, ¿entiendes? Qué locura. Claro, porque el otro no se iba a follar una fea, pero sí picaba Esteban para que se la follase. Ya, 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 que le picaban bastante y todo el rollo. ¿Qué estás haciendo? ¿Te estás riendo de mi colega o estás intentando, ¿sabes? Dar show a través de él porque tú no te atreves o tú no puedes o te estás riendo de mi amigo, ¿cómo es? Ya. No, tú defendías bastante tu... Tú a Arantxa la defendía, tú a Esteban lo defendía a muerte. No te cuentas que yo he nacido con ellos, pues como si viene Ylenia, pues la soy igual y la quiero igual y tengo un mismo cariño a pesar de las mierdas que me haya hecho y las mierdas que suelté por su boca. Porque todos hemos nacido y hemos hecho una cosa que nadie va a cambiar, ¿entiendes? Marcamos una época, ahí está y hasta cuando tengas 80 años te acordarás de los de Gandiasor, ¿entiendes? Ya. Entonces, nunca me voy a olvidar de eso, de que empecé con ellos. Socorro. Te acordarás de Gandiasor todos nosotros, pero ¿tú te acuerdas del momento levantar en la sábana a Arantxa? ¿Con Fernando? Sí. Yo te he levantado en la sábana. Yo estaba enfadada con Igor porque yo no sé qué había hecho, pues para variar y estaba bien. Y estaba borracha. Y Fernando estaba ahí y Fernando está bueno y yo dije, pues este mismo, a ver, yo quiero baile. Sí. Y ya está. Y bailaste. Y además digo, además me viene de puta madre para que se joda el otro. Y ya está, ni más ni menos. Un poco de pecho. Puede ser, ¿no? En ese momento fue, me quiero comer a este punto y ya está, ni más ni menos. Y como está Igor Pore, pues que se joda ya. Y para ti, ¿cómo fue, tío? Es tan traca hasta para eso, que muchas tenían que aprender. Pues mucha gente en tanta depresión. Arantxa dice, ah, ¿que no quieras conmigo? Que te ven por culo, se va por tu primo o por el otro. Que yo lo entiendo porque yo es igual. Como tú no quieres, no te preocupes que ya haya querido. Bueno, coño, contigo lo hizo. Es verdad, si no me quieres tú, que me quiera otro. En Gandiasor. En Gandiasor. En Gandiasor. Ay, Abraham. Que ya te he olvidado, Abraham. Digo, Abraham, que te jodas. Qué aumentazo ese, ¿eh? Ay, qué bueno. Está por todas partes. Me lo pasan el... El vídeo cortado. Abraham, que te jodas. Es que fue de un extremo a otro. Y eso digo yo. Vosotros que en el uno eran ahí amigos ya y todo el rollo, ¿tú no le veías como otra cosa? ¿O te seguía gustando Abraham? ¿O ya, en verdad? No, en el Gandiasor fue al principio que me dio las obsesiones ahí con él. Que encima no era nada mi estilo de... O sea, yo era una choni, como te digo, y él era súper pijito. Sí. Pero, oye, digo, ojo, pues me encapriché con él. Pero luego es como que se fue... Ya al final de todo ya no acabé así con él. Ya era como un cariño de amistad y tal. Y luego en la temporada uno de Supercell, ¿no? Ya es como hermanito siempre, ¿no? Eso fue como al principio. Bueno, a él le di por culo al principio de Gandiasor igual. Tuvo que sufrir a la arancha. Eso digo yo, a la arancha cuando le gusta a alguien, crees que es muy intensa. Soy muy pesada. ¿Lo sufriste en Gandias? Sí, sí, sí. ¿Y borracha más? Sí, sí, sí. ¿Y borracha no eres tú? Yo soy muy pesada. Con ella no es el sufrimiento de decir, me cago en la hostia. La que me está dando qué pesadilla de tía de enfadarte. Es que encima te hace hasta gracia. Con ella es gracioso. Ya. Es gracioso. No puede ser otra cosa que reírte. Ay, Dios. Entonces mola, claro. Joder, qué bueno. Es que la parte de... A ver, soy persistente. Yo no me doy por vencida. Eso es así. O sea, es bueno. Tú, claro, tú ahí hiciste con despecho eso, Fernando. Pero ¿y tú, tío? Desde fuera, que estaba sereno, sin beber ni nada. En plan, ver a Igor durmiendo. En verdad se escuchaba. ¿Tú crees que he estado dormido de verdad? No, él se enteró. Ni de coña, ¿no? Estaba en el quinto sueño. No, que no, que se enteró. Hombre, entraste o reíste. Entraste a la habitación. Para ti te la polla. Tú haciendo ruido a lo mejor con el Fernando. Es que sería inviable que sería dormir el chaval. He tenido un flash. No, no, no lo recordaba. Y ahora lo has recordado todo al pelo, ¿no? No lo recordaba. Claro, de hecho, sale y haces... ¡No, me lo creo! Y yo digo, ¡ah! Que me han pillado. Yo me cagué porque pensaba que era Igor cuando levantó la sábana. Si tú te has enterado desde el pasillo. ¿No se va a enterar Igor, hermano? No, es que además lo hizo muy bien. Porque es que yo ni me lo esperaba, eso. O sea, fue una sorpresa total. Yo no me lo esperaba. Claro, es que él estaba en la cocina. ¿Con quién más? Estaba yo por ahí bailando, tal. Y de repente me fui a eso. Claro, yo no hacía nada. Estaba con él ahí bailando. Pues a lo mejor él fue a ver dónde está la gente. Y me pilló ahí. De haber estado hace dos minutos en la cocina bebiendo. Un cubate bailando. Y no esperaba que fuese Arantxa con Fernando. O sea, era como que no... Esa combinación no me entraba a la cabeza. No la había hecho todavía mi cabeza. En plan de... No, no, claro. Nadie. No. Y menos encima esa noche que otro me confesó que le gustaba y tal. Y yo... Ay, no, porque es que tenemos que ser amigos. ¿Por qué tal? No, 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 no sé. La conté una milona. Pero el tío no lo entendía. Tú lo intentabas de alarga, pero no lo entendía, ¿eh? Lo que era la carabaza. Tú le decían, no quiero nada. Pero el tío seguía. R, que R, que R. Es un tío que... Yo qué sé, a ver... Es un tío trabajador. Es muy listo también. Pero claro... Es que hay que trabajar. Es un tío elegante, potro. No es un cutre como el Fernando, ¿sabes? Es un cutre, ¿no? En plan, un pubillo. Es un cutre... Pero potro es un tío de bien. Es un tío educado, caballeroso. Cuando no bebe. O el mala copa, ¿no? Pero es muy divertido cuando bebe. Yo me lo paso muy bien conmigo. El mala copa. Yo le quiero mucho, potro igual. Es un tío que yo he estado en México y ahí ha estado siempre. Vamos a ir trasportando a su casa. Vivió con él, con su madre. Le mandamos muchos besos, muchos cariños desde aquí. Potrito, potrish. Que va a ser padre. Va a ser padre. ¡Padre! ¡Con Fernanda! Va a ser padre. Anda. ¡Anda! ¡Qué fuerte, tío! Va a ser padre con la chica que vino a... Sí, sí. A SuperSor 2. Ahora, nos hablaremos ahora. Es que por ahora estamos hablando de SuperSor 1. La gente se está adelantando y diciendo ¡Habla de Potro, Fernanda! No, eso es 2. Estamos hablando de la 1 primeramente, ¿vale, chavales? Es que eso te lo tengo que contar, que es que vaya tela. Claro. Entonces, tú piensas que Igor estaba ya despierto, ¿cierto? Sí. ¿Tú crees que está dormido a día de hoy? A día de hoy sigue dormido. Yo en ese momento no creía nada, o sea... Igor, igual. Es una ratilla brasileña. Tú a una ratilla brasileña nunca la puedes engañar. Imposible. Es muy inteligente. Es callejero como nosotros. O bueno, es que si hubiera despertado, él no había tenido los cojones de decirle nada a Fernando, ¿sabes? A Fernando le bailaba el agua. Sí, ¿no? Por eso luego se lo contó a Fernando y dijo, oh, no me da igual, pero es que no le daba igual. A mí es que, Igor, el fichaje no me gustó, tío, en el 1, ¿eh? En el 2, mira, te lo compro, pero en el 1 me pareció un poco soso, ¿sabes? En plan, aburrido. A lo mejor por el idioma. Le pasaba como a el mejor el extra, igual. Sí, es que le costaba entender mucho, sí. Él no sabía hablar español. No, es que a Igor le costaba. A él medio engañó, él no sabía hablar español. En la primera le costaba mucho. Pero es inteligente, rápido, igual pilló y luego ya se hacía entender. Ya, que, bueno, momentazos como ese, pero, tío, tu puto cepillo de diente, la que lió en el SuperShor 1. En plan, ¿sabes qué? A Abraham no le toques sus cosas. Yo siempre digo que eres mi abuelo. Literalmente, regañera de mi abuelo. La vieja de mi sillo. Y esto, ¿quién le ha tocado? Y la toalla, ¿quién le ha tocado? Sí, sí, sí. Yo, para mis cosas de higiene personal, soy demasiado loco para eso. ¿Tú quién crees que cogió tu cepillo y lo dejó en la ducha con pelo de culo? Eso, otro todo borracho. Eso, cogería mientras se duchaba el cepillo. Que se la mola el diente, sí, sí, qué asco. Súper borracho, cogería el cepillo y tan, tan, tan. Y se equivocaría con el suyo, que sería del mismo color. Y de estar ahí en la ducha, pues se caería dos veces y ya tenía pelo de coño, de culo y de todo. ¿Quién sabe si no se estuvieron lavando todo ese tiempo con tu cepillo otra persona? Claro, eso seguro. ¿Qué haces tú, sabes? Eso seguro. Seguro, hombre, se lo ha confundido y está ahí. Pero yo, o sea, pero eso fue un día que yo me lo dejé. Porque yo nunca jamás lo dejo en el baño. Ya. Entonces, un día de esto, que te he enterado los dientes, te he enterado el pelo, tal, no sé qué. Yo normalmente cojo mis cosas, se los guardo en mi este y en mi maleta. Ya. ¿Entiendes? O en mi hueco que yo tenga en mi habitación. Pero ese día se me olvidó ahí. En ese momento, esa persona lo cogió, se cepilló con él pensando que era suyo y ya sabe el tiempo que estuvimos intercambiando, Gérmenes. Y por eso casi Fernando, bueno, te quiere pegar. Sí, ¿no? Fernando siempre quiere pegar. ¿Te acordás que decía, bájale una, bájale una? Y ya quería meterte. ¿Tú cómo vivías eso, tío? En plan de que tú vas a pasártelo bien y que un tío te quiera pegar. Pues al final, o sea, a mí por qué, yo por qué me río de esas cosas, pero sí es cierto que si no tensas, tensas el ambiente. ¿Entiendes? Y ya el buen rollo que pueda haber y... Porque al final es mejor que salgan risas de buen rollo que risas de mal rollo. Ya. Entonces tensa un poco las cosas, crea un mal rollo, crea un poco un conflicto ya. Entre él y yo ya siempre va a dar una barrera, ¿sabes? Entonces, al final, allí no, en otros realities a lo mejor sí que te tensa mucho más, pero allí a mí me daba igual, la verdad, yo me reía. Sí, tú pensabas que ahí estaba un poquito... ¿Qué vas a pegar? ¿Pero qué dices? Deja de decir que me vas a pegar. Yo que me meaba. Vas a pegar, tío, vas a pegar. Tú dices, ya está, ¿sabes? Ya está con el que me vas a pegar. El mexicano Culebrones, que le encantaba formar Culebrones de gallitos. Yo creo que era como rollo que le molaba. Yo creo que de pequeño veía mucho lo de la lucha. W-W-W-E. Exactamente. Le faltaba ponerse la máscara y la capa y tal. O sea, ese es su papel de troglodita, porque su cabeza no daba para ver. Sí, sí, en plan, de que quería ser el macho ibérico, ¿no? Sí, pero luego no hacía nada. Cállate que te meto, ¿no? En plan... Luego se pone a llorar enseguida. O sea, pues me han dicho que en una entrevista, que no la he buscado, la verdad, podía haberlo cogido el extracto, de que decía él que te hubiera pegado. Lo que pasa es que Producciones decía, relájate, no le pegue. Sí, sí. ¿Es eso cierto? No, no, en plan, él siempre amenazaba, pero nunca hacía nada, ¿no? Sí, claro. Sí, claro, ya. Él lo sí es amenazar. Por eso va a ser. Amenazar, gritar y hacer así con el pecho. Es lo único que hace. El resto, nada. No le hemos visto pegar a nadie en ninguna cámara. Ya. Amenazado de pegar, pero no... A todo el mundo. O sea, si quieres pegar, pegas. No siempre te voy a pegar, te voy a pegar, te voy a pegar y nunca pegas. Bueno, tú amenazaste a Letra. ¿Te acuerdas que te pusiste en altura así, en plan...? Es que yo, a mí no sé cómo nos han pegado una paliza... Porque estábamos ahí detrás. Pues yo vivo racha y me creo hul, pero mira, donde Letra me subía hasta un escalón porque yo soy muy bajita y yo decía, bueno, voy a subir aquí al escalón y yo ya me creía aquí, invencible. Pero me coge la Letra, me mete un bofetón... Y a todo por culo. Mira lo que hizo, a Mane. Pues imagínate lo que manda. Me manda a la otra casa, ¿sabes? Pero no, luego me relajé porque en realidad, lo que te digo, que yo a Letra, a excepción de esa desconfianza que tenía con Igor, era una tía que me lo pasaba muy bien con ella, ¿sabes? En el fondo yo no me quería pelear con ella. Y en mitad de la pelea y la borrachera ya empezamos a discutir y luego nos empezamos a reír y ya dije, tía, perdóname, yo no quería hacer esto y tal. Y fue así, o sea... No sé, pero... Abraham, de lo que estamos hablando, ¿tú tienes bastante enfilado a Fernando? Enfilado, pero ¿a qué te refieres? En plan, a mal. Que te cae mal, que te cae bien. ¿Ahora o en el programa dices? Bueno, puedes contestar a dos preguntas. No, a mí, yo es que no tengo problemas con nadie, ¿sabes? Y menos con quien vivo aventuras guays, diferentes, y que son muy difíciles de vivir. Pero si es cierto que si tú a mí me dices a quién te quitarías de todo esto, pues empezaría. Fernando. Con Fernando. Porque es una persona falsa, nunca sabes por dónde te viene y lo único que quiere es eso, es movida o tal. ¿Tú dirías lo mismo? Si hay alguien que quitar de SuperSor 1... Talía. SuperSor 1. Ah, del 1. Talía, no, esto es rápido, ¿sabes? Vamos a por el 2 ya, ¿eh? Del 1, a ver... Mane, Karime, Eletra, Abraham... No, Fernando, yo es que tampoco le podía quitar porque si no, no hubiera hecho mi venganza. Es que me le he tirado. Bueno, el tío por todas, en plan... Pero si hay que quitar a alguien, sí, por esos malos rollos que podría crear con él... Porque yo cuando empezaba así, yo decía, uff... Yo me ponía muy en tensión. Un pequeño spoiler para que vamos a hablar del 2. A ver un momentito. Ah, bueno, nada. Un pequeño spoiler que vamos a hacer es que Fernando no se fue en el 2. Es verdad, ¿te acuerdas? Que decía que es que se iba por la novia y en realidad no... Lo echaron. Es un spoiler que hacemos aquí que ahora hablaremos de él. Claro, ahora hablaremos de Fernando. Pero bueno, a mí me parecía muy sucio, tío, porque no, Potro es mi amigo, pero luego cojo a dos tías, me las llevo, me las intento llevar a mi terreno, te las quito a ti, a por raíz. Y lo mismo lo hacía Esteban y lo mismo lo haría hasta su madre. Ya, tío, es que por esa parte... Como es él realmente. Ya. Porque no respetan ni a Potro, que supuestamente es más amigo suyo que nuestro. O sea, supuestamente él viene de México con Potro, ¿no? Ya, con Acapulco. Como que tendrías que a lo mejor respetarlo más que a nosotros. Que nos alíes a Esteban o a mí, lo entiendo. Pero que se alíes a él, que es el único hombre que viene contigo de allí, me parece un poco raro, ¿entiendes? Entonces, se alías a él, se alías a Esteban, me alías a mí. Pobre Potro, tío. Simplemente por cuando le pasó a Potro lo del pie, que por tener dos tías en su cama, según él, no... O sea, le dio igual... Que no sé si hizo algo o... Le dejó solo. Yo creo que no hizo nada. ¿No hizo nada? No, no. Yo no te iba a hacer esos cojones que no. Fue la excusa. Fue la excusa perfecta. Yo cuando fui, estaban durmiendo. Cuando fui a llamar a Fernando, estaban durmiendo. Ah, durmiendo. Fue la excusa perfecta para no ir con su amiguito al hospital. Uy, tengo dos mujeres en mi cama, no sé qué. Pero, chico, estaba ahí durmiendo con ellas. Yo cuando le fui a llamar. Con el pie abierto, ¿sabes? Hostia. Claro, o sea, pero aunque solamente hubiera sido coserle el pie, dar unos puntos, que no hubiera sido para operar nada, tienes que ir. Ya. Quedan por culo, pues están durmiendo ahí, que se queden las chicas durmiendo, que se levanten cuando quieran, que se vayan, pero ya con ese detalle puedes ver como que es un poco egoísta, ¿sabes? Ya. Joder, es que el pobre potro se encoña de ti, tú le das de lado. Se encoñan dos tías, Fernando se la quita. Yo la acompañé al hospital. Se abre el pie. Que pase una resaca ahí, madre mía, sin dormir. Qué mal lo pasé, muchacho. Lo pasaste mal, porque claro, a ti te lo paquetó, te dijo. Tira para allá, acompáñalo. O sea, imagínate, yo ya me iba a dormir prácticamente. Tú te he dormido. Un pedo. Yo estaría dormido ya. Claro, es que era de día. Y yo con un pedo y encima, pues hasta que llegaron, le operaron, fíjate, durmiéndome por los suelos del hospital, como podía, con una resaca, un malestar. Sí, sí, vamos, al día siguiente, o sea, que estuve ingresado. ¿Cuánto tiempo estuve ingresado? Dos días, ¿no? Bueno, luego, fíjate, ya estuvimos sin ver y cuando vino ya le dijeron que no podía continuar. Pero el día, hasta que llegasteis vosotros por la tarde, o sea, yo lo pasé fatal. Luego igual me hicieron, en plan, tienes que llamar a la casa para contar que potro, tienes que venir a verle que le están operando y tal. Vale, le digo al director, a producción, no sé con quién estaba, dame el que llamo. No, te vas a ir a la calle, te vamos a grabar y vas a pedir a alguien un teléfono que tienes que llamar a este número. Pero yo, ¿en serio? Con una cara, una... Tú reventás. Y yo, por favor, señora, me deja usted hacer el teléfono. Me hicieron hacer eso, los cabrones. Me levantaba una esta de Romero y... Encima me hicieron hacer eso. No fueron capaces de... Claro, como lo querían grabar, vale, ¿de dónde sacaste el teléfono? Ah, bueno, pues vamos a grabarla como pide un teléfono para avisar a los compañeros. Y me hicieron hacer eso también. Claro, porque vosotros notaste que en SuperSor 1 y 2 un poquito más que de producción o dirección estaba por atrás más de vosotros que en Gandía. En plan de... Tú tienes que hacer esto, llama. O te lo vas a buscarlo. Yo sí lo he notado en el SuperSor. Pero por tramas que he creado, bueno, luego si os cuento unas cositas que no me han obligado. Sí, pero te decían, oye... Oye, pues... ¿Qué te parece si esto tal, no sé qué? Bueno, venga, pues yo... Oscar, que le adoro, pues digo, Oscar, pídeme lo que tú quieras, que yo lo hago, hijo mío. En el do, ¿no? Nunca te obligan. Nada, ya. Siempre, a lo mejor te dicen... A lo mejor te dicen, oye, pues... Has creado esta situación, claro. Oye, podías... Pero no te dicen, eh... Yo no soy actriz. Ya. Pero sí que te... Porque en el Gandía no tanto, en verdad. Pero que son cosas como... Pues eso, eh... Pero, ¿te gusta Igor? Sí, pues besa por él, coño, venga, dale. Ya, ya, ya. O de traerme a Oscar. Ah, está Igor liándose con uno y yo por ahí... Y venía a Oscar y me decía, ¡Toma! Y me traía a un tío, ¡Lídate con él, ya! Cosas así. Padre mía, que bueno. Que no son, ¿sabes? Que no es nada forzado, ni nada preparado, ni nada. Ya. Es más que nada, te guían un poco, pues eso. Como... Al final nosotros también estamos ahí en una movida, tú te aíslas de todo. Y nosotros solo vivimos esa película. No sabes nada del exterior, estás totalmente aislado, ¿entiendes? Claro, y también, ¿qué producción sabrá luego qué puede vender? En plan de... Venga, va, a ver si hacen esto. Hasta en esa misma burbuja a veces nosotros nos perdemos, ¿entiendes? Ya. Entonces te tienen nuevas veces que, oye, calma, tío, o sea, tranquilo, porque muchas veces también, pues eso, te pueden dar bajones, ¿sabes? De estar un poco harto de estar allí, porque hay que amar mucho, ¿sabes? Son 24-7 sin parar, ¿entiendes? Ya. No es una cosa de que estás en tirada la bartola. No sabes, es un mes trabajando, o sea, no tienes un horario fijo, ¿vale? Pero sí que casi que peor, porque no es fijo, pero te puedes levantar a cualquier hora, te pones música, te pones la luz a tope, o sea, tú has podido dormir 30 minutos. Ah, te levantan ellos mismos, ¿no? Sí, da igual. Es que hay que decir, en media hora nos vamos, y tú ahí en la cama, en plan, no, no, no me puedo, no me puedo levantar. Había altavoces, ¿no? Y te acabas de tumbar, y te acabas de tumbar. Te metías en la cama y en plan, chicos, en una hora, a no sé qué, fiesta de las pumas, puta madre, y yo. En serio, y vosotros reventados, no puedo, venías de trabajar, comías, te duchabas, venga, me voy a echar un rato. No, ya te tenías que ir a la fiesta. En Marbella, en la temporada 2, yo acabé muy harta, o sea, muy cansada, porque es que era una traya, ya decía, hostia, yo ya estoy vieja para esto, yo no aguanto, yo no aguanto. Sí, y me tenía que emborrachar todo el rato. Había mucha rabia cuando estaba durmiendo, a lo mejor algún día no funcionaba la megafonía, lo que fuese, y venía un reactor con una carpeta a la puerta. Habrá de pie, y se iba corriendo, y yo me despertaba, me tomo la puta, que le estaba gritando, que no me despertéis así, mirando a la cámara, no me despertéis así, me cago en Dios. O te echabas y te venía el de la carpeta y te decía, tienes que grabar el confesionario, y yo, una puta mierda, me voy a levantar ahora. No, yo acumulé tantos confesionarios de esos. Que se puede acumular, en plan de, bueno, tienes que ir a la hora, del día este. Es que en la 2, nunca me venía bien, o sea, encima de que no tienes tiempo, también tenías que tener que grabar esa mierda, ¿sabes? Es que es diferente en cada temporada, o en cada edición, digamos, porque en Andiasor lo hacíamos de una manera en los confes, en SuperShor se hizo de otra, y ya en la SuperShor 2 se hizo de otra totalmente diferente. Ya, ¿entiendes? La más complicada igual fue, la 2. Pero ¿para qué? Para los confes, dices, sí. Sí. Ahora contaremos eso. Pero yo me acuerdo que os levantaba, por ejemplo, o venía una tía con una sartén, pa, 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 la que hacía de dueña. La que hacía de dueña de la casa, pero claro, una vez más... Nunca son los dueños. Claro, una vez más, sí. Sí. Pero claro, es verdad que había una tía en mi cono que decía Fernando y Esteban, ¿cómo estás? Sí, que se la querían fumar. No, no pasó nada, ni fuera de programa ni nada, ¿no? Todo bien, ¿no? Por lo que tiene que hacer él, o me como a esta tía o pego a este tío. La Eva, ya quisieran. Imposible, ¿no? Eva es una mujer casada con sus viejos. O sea, no... Vale, vale. ¿Y vosotros con qué quedáis? ¿Con mi cono? Madrid, bueno, Barcelona es que era un hotel, es que eso fue raro, ¿eh? Ahí como metieron en Barcelona, no me gustó absolutamente nada, tío, porque yo decía un hotel. O sea, te darían sin presupuesto. No, porque luego fuiste de una casa de Madrid. Sí, sí, claro, pero porque tenían alquilada la casa de Madrid por equis, y dijeron, para tres días que van a estar en Barcelona, un puto hotel, ya está. Joder, a mí no me gustó tanto ese, pero ¿con cuál quedáis? Mi cono, Madrid o Barcelona. La fiesta, el cachondeo. al final, era como nuestra casa y ahí más tranquilo. es que ibas a discotecas que tú ya habías estado ahí, al final, este, bueno, este conocí a Tokijki, porque yo al final soy del pueblo, sí que después del Super Show sí que empecé a moverme más por Madrid, pero salías a una discoteca y venían todos sus amigos, ya los conocía todos. ¿Y tú no lo llamabas? Si no te lo encontraba. No, porque al final, pues yo en la noche de Madrid conozco gente en todos los sitios. Claro, él se movía mucho por Madrid. No hacía falta que ellos fuesen, no iban, estamos allí. Con los porteros, el director del VIP, el que contrata a los DJs. Salen posiciones que suelen salir, entonces al final, pues... Ya. ¿Y producción vivía con vosotros en mi cono como un andía? Que había como la doble casa esa que estaban por atrás. No vivían, sino que estaban ahí como producción. Tenían otro espacio, sí. ¿Por qué parte? Si se sabe, puede ubicarlo. ¿Te acuerdas? La piscina era infinita. Sí. Vale, pues entonces por debajo de la piscina había unas escaleras. Ah, porque ahí hicimos algún confort. Es verdad, es verdad. Ah, ahí era... Ahí le echaba producción. Pero no dormían. No, producción. Sí, luego ellos están en hoteles, son millas. Estaban en el hotel que estuvimos al principio, claro. Ah, amigo. Están en el hotel guay, que pues a lo mejor algunos son pareja y comparten, que pasaba que había un cámara que era pareja de una redactora y compartían la habitación o a lo mejor pues solo un cámara en una habitación. Tenían como un hotel grande solo para ellos. Vale. ¿Quieres agua? Yo sí, y me hago... ¿Puedo mear? Venga, espérate, voy a por él. Mirad, mirad, me están diciendo agua, agua. Yo le he dicho que cuando quieras. Cuando vengas voy al baño, ¿eh? Ves con el profe, ¿puedo ir al baño? ¿Ve al baño ya si quieres? Pues ya. Se queda que abran solo. Es que encima de que estoy súper inflamada. A ver, eh... Es que esto es un jaleo. ¿Qué es esto? A ver... Eh... La toquita y esa cuando tú quieras, ¿vale? ¡Uy! Es que va muy rápido esto. Gracias, Rae. No veo, no veo... Guapos, guapos, olas. ¡Uy! No, no, mira, tío, se están pasando. No se puede leer, va demasiado rápido. Pues estamos dolentos ahora. Pero si no puedes reivindicarnos. Sí, voy al baño, pues voy a aprovechar, a ver si puedo salir. Venga, va. Sorry, soy meona. Pues nada. Otra vez aquí de vuelta, tío. Oye, por cierto, ayer me dijo un amigo mío que te dijese qué me dijo. ¿Qué te dijo? Que te llamaban el pollito pío ahora. Hijo de la gran puta. Mi colega el Fumus, que además estará prohibiendo... Qué cabrón. Estaba conectado. El Fumus me dijo, dile que le llaman el pollito pío y dice, ¿por qué? Amigo, se queda un pollo. Sí, porque... Bueno, Ibai hizo un evento hace dos días que era el último en pie. Entonces tenía que estar de pie. En plan, y el último que... Bueno, el último ganaba. Y ganaba 50.000 euros. Sí. No jodas, ¿que perdiste 50.000 euros? Cállate, cállate, cállate. Entonces, ¿qué pasa? Que hubo una prueba, que era la segunda prueba, y era coger un objeto. Entonces yo cogí como una almohada, pero luego te llamaban como un confe. Sí. En plan, igual, te llamaba y te decía, escúchame, que sepa que tiene un objeto maldito, tienes que cambiarlo. Tienes que negociar, claro. No, en plan, tiene un objeto maldito. Claro, cada uno le decían lo mismo, o otro le decía otra cosa diferente. o vuelve la cabeza loca. Cuando estábamos en plan, ¿qué información hay de verdad? Claro, yo fui el último, y yo veía que la gente se cambiaba el objeto. Entonces, personas con el mismo objeto del principio había uno. Y yo con ese uno le dije, vamos a cambiárnoslo porque todo el mundo lo ha hecho. Ya. Y claro, el objeto suyo era el malo, y no lo sabía. Entonces, claro, era un puto pollo de estos de... que la apretas y hace ruido. Sí, sí, sí. Que pita. El objetivo es tener que enseñar yo a ti a juegos de estrategia. No, pero ¿sabes qué pasa? Que fui el segundo eliminado y gané 2.000 euros. Plan, me dijeron, me dijeron, te vamos a dar 2.000 euros. Y, y los demás, que a lo mejor duraron de pie, yo qué sé, 4 o 5 horas, se llevaron cero. Plan, yo duré, yo duré 3, me dieron 2.000 euros. No, ¿3 duré yo, chavales? Sí, ¿no? 3 horas duré de pie hasta el juego, algo así, me dieron 2.000 pavos, y otra persona que a lo mejor ha durado 6 o 7, se llevó cero. Bueno, me salió bien a jugar. Así que, me salió perfectísima, tío. Pero, pero duro, en plan, quedarte de pie, ¿por qué no? Como un cuadro pequeño y aguantar de pie, hermano, no sé si me dolía un montón, ¿eh? La verdad. A ver. ¿Ya está lista? Ya estoy. Es que soy meona. A ver, en la producción entonces estaba por la piscina, que la acomodáis. Ay, no, se me sigue viendo la teta. Bueno, da igual. pero ya se pueden ver tetas, ¿no? En Twitch o no? No, en la encapado, de nuevo. ¿Otra vez? Sí, porque todo el mundo empezaron a poner anime con teta, no sé qué, ya dijeron, fuera. Y duró poco. Que, que eso, que en la producción estaba, en la piscina, ¿no? En la de mi cono. Sí. Por atrás. Sí, Madrid. En Madrid estaba, porque tenía un garaje muy grande. ¿Cómo se acuerda, chico de puta, tenía un garaje muy grande. Y estaban todos en el garaje, todo montado. Un garaje. Claro, te da cuenta que era una casa de dos plantas. En el muro de la cocina, para salir, ahí detrás había algo, me acuerdo. Claro, bueno, yo llamaba, porque escuchaba el ruido, Porque tenían la escalera para bajar al garaje, que es donde estaban ellos, tendrían ellos ahí todo, creo. Es como en, sí, bueno, más o menos. Y en Barcelona nada, porque en Barcelona... En Barcelona ellos estaban por el hotel también. Y luego teníamos una sala del hotel, donde hicimos unos confes. Ah, amigo. ¿Y los confes en mi cono? Allí en mi cono, si hicimos en la misma casa, donde te hemos dicho, pues ahí hicimos algún también. Yo siempre el primer confe, que es cuando, el primer día que vas a contar, pues las impresiones, en la temporada uno salgo con un pedo, empiezo a decir, hijo, toca Meli, ojo de ese, ¿eh? Borracha, ¿no? Lo siguiente, en el Gandía, en mi primer confe, igual con un pedo, siempre, y en la temporada dos, o sea, yo en los primeros confes me di cuenta, de que estoy borracha, siempre, ¿no? Se me nota mucho, yo me, buah, buah, el primer confe mío, siempre estoy borracha. No, en plan, hay cosas que se cumplen en todo el sol, que es lo que hablé contigo, tú siempre te vas a la última, con una botella, que eso tiene una explicación, ¿quieres contarla? Sí la tiene. Bueno, a ver, la explicación es, que cuando, el super show siempre es en verano, más o menos, es en la época de, acaba siempre a finales de agosto, entonces, las fiestas de mi pueblo son, a primeros de septiembre, yo me llevo el ron, porque luego, cuando acabo el super show, son las fiestas de mi pueblo, entonces digo, ya llevo el botellón, hombre, luego tengo que comprar botellón, digo, pues ya me llevo una, pero una nada más, no te llevas más, alguna he hecho más, si puedo, sí, en plan de, todo lo que ha sobrado, para dentro, sí, en la maleta grande, algo me he hecho, yo me voy echando cosas por ahí, sí, el botellón, y mira que ya, en verdad, el super show, uno, que le hiciste de nuevo, ahí ya ganabais pastatela, ¿no? De Gandía, dinero, en plan, entre Gandía, Sor, y SuperSor 1, ahí había bolos, y todo eso, y supervivientes, claro, en plan, que tenías dinero, pero aún así, tú racaneabas una botella, para que lo tiren, mejor te lo bebes, ¿no? O sea, que lo van a tirar, el ron no se tira, no, me va a pegarito por decir eso, ¿eh? Eso era un millarejo, eso es oro puro, oro líquido, oro líquido, el oro líquido, no es el aceite, no, es el Barceló, es el Barceló, es el Barceló cola, ¿no? Barceló cola, y Coca-Cola normal, así la patrocináis, no cero, es verdad, me he tomado, que es un pijo este, bebiendo Coca-Cola cero, me he tomado una cero, y me dice, eso sabe a sacarina, total, sabe a sacarina, claro, tú te puedes creer eso, la Coca-Cola cero, sabe a sacarina, ya que estás tomando algo, que no es bueno, por lo menos, me gusta la, dice, no, no notas la diferencia, uy que no, ya te lo digo yo, yo tampoco, pues este señor se lo ha pimplado, bueno, vamos a seguir hablando, de SuperSword 1, que falta poquito, vale, para terminar, SuperSword 2, yo creo que va a haber bastante movie, porque, tenéis dos papeles, súper importantes en el 2, porque a ti te tocan la polla, cada 2 por 3, que por cierto, una pregunta que te iba a comentar, en el 1, fue cuando tú estabas un poco mal, personalmente, o era en el 2, que yo me acuerdo, que en Gandía, cuando íbamos a hablar, en el 2 fue, no, en los 2, en los 2, yo sé que en uno, en los 2, no mal, sino estaba con mucha presión, porque estaba montando el restaurante, mi restaurante, y tenía la presión, si quieres contarlo, no, pues eso, la primera, aparte que he tenido una relación tormentosa, con una mujer, que era horrible, sí, más tóxica que ella, exactamente, estaba montando encima el restaurante, y mil problemas, me engañaban por un lado, por otro, yo era un crío, me estafaban, entonces, por ahí, por ese lado, estaba jodido, y luego, en la segunda, ya estaba mejor, porque ya tenía el restaurante funcionando, estaba todo bien, pero igual, era un poco una presión, de joder, estoy aquí un mes, y tengo el restaurante allí, ¿sabes? también estaba un poco medio rayado con eso, más que nada, por el tema, el tema del negocio, ¿tú crees que eso a ti te influenció un poco, en plan de que tú saltabas cagados por tres más? Sí, en la primera sí, ¿sí, no? En la primera sí, en la segunda no, en la segunda no, en la segunda me vino hasta bien un poco, para desconectar, y relajarme un poco, ya dos años con el restaurante, ecuático, como dicen en Chile, con muchos quebrados de cabeza, me iba súper bien, pero era 10 y 8, 24, 7, tenía que estar allí, y claro. Yo me acuerdo que tú me lo comentaste, que dijiste, el SuperSol 1 lo pasé un poco mal, porque tenía una situación con el restaurante, económica, bastante jodida, y yo me acuerdo que lo comentaba mucho en el chat, porque a veces decía, hostia, habrán como asaltar, digo, es que puede ser por eso. Claro, claro, bueno, hombre, es que date cuenta que aparte de que estás mucho más a la defensiva, de lo normal, porque tú sabes, si alguien, si él está atacando a Arantxa, aunque tú no lo estás pensando, pero tú sabes que eso luego va a salir, entonces tú te defiendes el doble, a lo mejor en la calle dices, que te pides a la playa, y te vas, pero aquí no, aquí alguien te está humillando, y esto va a salir, entonces, te duele el doble, y reacciones el doble de mal, pero que sí, que me pasaba un poco eso, en la 1 estaba un poco más chungo, en la 2 estaba más tranquilo, pero era por eso. ¿Tú lo sabías de Arantxa? Cuando estaba en el 1. Sí, bueno, a ver, porque hablas, no, hay, sí, antes de empezar ya salía la situación, ¿no? Y en el propio programa también, pues hemos tenido momentos de hablar, que no salen esas conversaciones. Sí, porque vosotros, ¿tenías alguna táctica o un truco para hablar algo que no salga en cámara? No, si directamente no les interesa, ese tipo de contenido, pues no. Sí, pero a lo mejor yo digo, mira, me tapo el micrófono y digo, no, bueno, eso no lo apagamos mil veces. Yo me lo apagaba para cagar. Sí, obvio. Eso te lo apagaban mil veces, pero tiene que ser muy rápido. Lo tienes que llevar encima. Que a lo mejor a Arantxa no la dejaban fumar, un ejemplo, ¿no? Y entonces a Arantxa quería un cigarro. Entonces me cogía, me decía, yo iba y hacía clic, o sea, me decía, apágate el micro. Sí. Más diario. Claro. No hablas, te señalas. Claro. Lo apagas, oye, tengo un cigarro, no tengo una puerta, por favor, así vale, arranca, pum. Eh, Arantxa, Blanca, no sé, no sé, no fallao. Tenéis pila, sí, sí, está bien de pila. Bueno, tenéis ese truquillo dentro de casa, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Tienes que ser muy rápido, ¿sabes? Son tácticas. Tienes que ser muy rápido. Si no, no veas la que te dan, ¿no? No, sí, y te echan la bronca, que es lo normal. Claro, ellos se daban cuenta enseguida si tu micrófono no funcionaba, ¿eh? Ya. Porque lo ven, no sé, te lo digo. Tienen como ahí, los mandos. En la discoteca podías tardar ni un minuto, treinta segundos, porque en cuanto ellos ven en este sonido que baja la frecuencia, la barra y desaparece, pues rápido se lo dicen a los reactores, la reactora viene corriendo a ti o al director. Lo ven todo, y en la discoteca antes de entrar siempre te ajustaban los estos del micrófono. Decibelio, ¿no? Decibelio, claro. Porque hablamos más alto, hablamos más alto entonces. Te lo ajustaban para que luego se oyera todo bien, claro. Joder, no ese discotequeo, tío. Que a vosotros, bueno, uno de los momentazos que hubo en el uno fue la gran torta a Mane, ese tortón que hubo. Lo de Letra, ¿no? Tú no estabas en el coche ni tú tampoco. Yo estaba fuera, yo lo vi fuera. Ah, pero de... Que cuando nos bajamos de la furgoneta, ¿te refieres? Ibai a entrar, creo, ¿no? La furgoneta. Cuando íbamos a entrar al hotel. Sí. Sí, ¿no? Ah, no, pero con este. Yo no iba en la furgoneta. Tú no ibas, tú dijiste que lo escuchaste. Yo no estaba en la furgoneta, yo estaba con Julia, con una amiga mía. Sí. Y entonces yo iba en la otra furgoneta, pero ¿qué pasa? Que como en este hotel había puntos muertos y yo me lo sabía, pues yo cogía a mi amiga y nos subimos. ¿Te acuerdas? Mi amiga rubia. Sí. Y me la subí corriendo. Y seguimos haciendo ahí pues nuestras cosas en un poquito... Claro, botándonos unos besitos y un poquito de amor. Y de repente viene Oscar. Me apurre a la puerta. ¿Qué haces, caso marico? ¡Sale ahí! ¡Sale ahí! Y salgo. ¿Qué pasa? ¿Cómo te escondes aquí? Vete ahora mismo a la habitación que están las niñas que se acaban de pegar y todavía no han terminado de pegarse bien. Hostia. En plan, ellos mismos no decían chicos, pelea no. En verdad querían. ¿No? No, no, no. Lo que pasaba es que si tú... Luego te contaré sobre la pelea de la del cigarro ¿qué pasó? Si tú empezabas una movida tenías que terminarla o para bien o para mal. Tú no puedes empezar una movida y ya está y olvidar si no se habla más de ello. Porque cae la gente no lo entiende. Ya es como pero ¿qué pasa? Eso lo puedes hacer en tu vida real. Tú y yo discutimos y digo vale, vale, no te preocupes. Cojo, me voy, desapareces y no nos vemos más. Allí no. Nos vemos todos los días. Entonces hay que dar un sentido o un fin. Ya, pero es un poco raro ¿no? Porque estaban en el coche le echa la copa en el ojo que se pasó por cuatro pueblos. Sí, ahí tuvieron como un enzarzamiento pero ahí lo que pasó es que luego Electra quería... Claro, pero es que yo decía de verdad que acaba de ir a la habitación ha dicho pues la tengo que pegar o alguien le habrá dicho No, es que la habitación donde pasó era de Electra. Yo estaba con Electra. Esa era mi habitación con Electra. No, pero y Mane también estaba ahí. No, éramos Electra yo y Igor. Electra, Igor y yo. Mane en esa no estaba pero ¿qué pasa? Que como yo tenía terraza y era donde hacíamos por así los afters. Estábamos ahí el after. Claro. Claro. Y ahí es cuando entro yo con mi amiga y le pregunto ¿pero qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que te ha dicho? Y ya empieza Mane otra vez. Ah, tú calentando, ¿no? Mane estaba ahí porque no se esperaba que le iban a zurrar. Además, bueno, ella estaba luego se hacía en el moño y tal pero que ella vino ahí no se iba a quedar en su habitación. Ahí es donde estábamos todos. Claro, eso había que solucionarlo de alguna manera. Y el extra estaba ahí porque era su habitación. Lo que pasa es que el extra en vez de hablar pues decidió actuar. Claro, al final el extra se canso y dijo pues la voy a meter en un tortazo. ¿Tú sabías lo de precisión de Picasso o te enteraste luego viendo la temporada? En el este. No, eso lo ve cuando luego lo ves. Lo dijo en el confe, claro. Sí, pero eso no tenía ni idea, ¿no? Del caso donde iba a ver con... No. De ese comentario. No, porque ella no dijo eso lo dijo en el confe. Fue un guantazo en plan, porque claro en la cámara se ve una cosa pero en personal. No, no, sonó porque estaba hablando mal y sonó ¡Oh, la ha matado! Sí, ¿no? Fue ahí con... conciso, ahí con fuerza. Y el programa no dijo absolutamente nada de decir oye, esto qué locura vale que os peleéis verbalmente pero nada no llamó... No, no, o sea ahí a no ser que te estés zurrando lo más grande y te entran a separar los de seguridad por eso, ¿no? No, por eso no pasa nada. Bueno, mañana aguanta. Ya se separan entre los que están ahí. Mañana otro día. Eso si no pueden ya entre los que están ahí enseguida entran los de seguridad. Pero fue... Bueno, después le pegaron una pata Esteban se llevó un guantazo aquí en el pecho me acuerdo yo. Que le decía que hacen manes le pegó manes. Ay, yo lo pasé fatal. Pero ella fue al hospital, ¿no? Es letra, ¿no? Por el ojo, puede ser. Sí. Porque después se ve como un parche pero no se ve en cámara. Como que le dio un poco de conjuntivitis. ¿Y qué le pasó? Como la típica conjuntivitis. ¿Conjuntivitis? Un poco porque le había entrado eso y ya está pero se le puso un poco mal y yo lo fui a estar. No, no, claro. Lo típico que te llora el ojo un poquito y se lo taparon para hacer un poco para la película. Ah, bueno. En verdad podía haberse lo quitado pero bueno. ¿Qué fue? Ya va a ser ella la dolorida. No, pero sí que lo tenía así un poco lloroso. A ver, es que es normal. El alcohol tiene que cocer fuerte el ojo. Y que también, pues yo creo que se dio como un... Joder, que es que se enzarzaron así en la furgoneta como que la dieron un poco. Y bueno, después de... Hablando de hospitales Potro le pasa eso le dicen que se tiene que ir vosotros ahí no sabéis nada creéis que es una mentira se va y entra Joey. ¿Buen fichaje o un mal fichaje? ¿Jowie? 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 No, ya güey es que fue... que estuvo dos días, tres... Pero eso, venía como con un papelón ahí que no... Tampoco te cayó bien, ¿no? Ni me cae bien ni me cae mal pero es como que no... Venía como si quisiera ser el presentador del programa ¿Entiendes? Sí, en plan que vino el último y se quería poner el primero delante de todo el mundo Era raro Venía ahí a hacer sus shows ahí que no los entendía nada más que él Cosas raras Era rarete, ¿no? Sí Contigo intento hacer algo Joey ¿Jowie? Sí, me di... dos besos con él ahí en la discoteca Ah, es verdad Es verdad No me acordaba yo de eso Pero es que me acosó A ver, a mí más cosas, más cosas y al final, pues... ¿Con qué te acosó? ¿Con qué te acosó? Yo qué sé Venía... Yo me iba al baño y venía detrás todo el rato Un beso, un beso, un beso Y yo digo Que no, que no Que me siento infiel Una vez que quiero yo portarme bien con Igor Y nada Y eso Ya está Pero no... Ni... Es verdad Que tú estabas ahí con Igor Te liaste con él Y luego se enteró, ¿no? Igor Creo que se lo contaste tú O se lo contó alguien Sí, en la cena esa que tuvimos Se lo conté En plan Oye, pues ha pasado esto También le conté en plan Pues vino él y me dio dos pesos Como si yo no hubiera hecho nada En plan Las culpas para el otro Pero ya está Es que Yagui fue como muy rápido O sea, vino tres días, ¿no? Lo último Es majo y tal Pero... Sí, es bueno Se metió ahí un poco En una pelea con Igor Que tuvimos Él y yo en la posada Que le empujó y tal Es verdad, tío Y no le llamaba a nadie Meterse ahí a empujar a Igor ¿Sabes? También Por eso es lo que dice El de que vino aquí Un poco a destacar Sí, en plan de ¿Qué hace? Con estando arancha No le llamaban Sí, no le tenía que haber empujado a Igor Ni mucho menos Ahí metió pena a Igor, ¿eh? Porque Igor se vio ahí Como muy indefensa así Estuvo así normal Bailando luego Y era como Sí, a mí me dio la lástima Me ha dado lástima De que ha llegado Lo han hecho así ¡Pah! Y un empujón Muy mal, muy mal No tenía que haberle hecho eso Son cosas que tampoco hacían falta Por eso te digo que Que no A mí no me O sea, ni un hombre que hay mal Me parece un tío guay Y además es un tío que curra bastante Y se lo curra Pero Sin más Esas personas sin más Exactamente ¿Sabes qué dicen? Ni fun y fan ¿Por qué creéis que a lo mejor Estando ya en España Van a decir Vamos a llamar a Yahweh Que te ha tomado por culo ¿Por qué pensáis que a lo mejor No ha estado, por ejemplo Labra Labrador del principio Milenia Porque eso Tú date cuenta que ahí Eso es la NTV No solo está la NTV España Está NTV Europa Y NTV Latinoamérica Sí Entonces ahí hay Distintas personas mandando Sí ¿Sabes? Es como si tú tienes un equipo Y yo tengo otro Yo quiero que los míos jueguen Y tú quieres que los tuyos jueguen Ya Entonces al final Ellos saben las tramas que hay Los de Latinoamérica Ya sabían Que si A lo mejor llevaban a Yahweh A lo mejor Mane Con no sé quién O tal Iba a ver jaleo Ya Claro Aunque sea un mínimo Mira lo que pasó Metieron a Yahweh Y enseguida Electra fue a por él Porque era cuando Se acababan de pegar Ah es el ex de Mane Electra directa Ahora te voy a joder Si es que no Sabes lo que hace Producción Que Yahweh Diciendo Sí, sí Me la he tirado Y era mentira No sé El Yahweh Este, ¿verdad? Pues es lo que digo Que se había tirado Un contenido que no Sabes que no viene a cuento Es como ¿Qué vienes? Intentar reírte de nosotros En unos días En plan de Mira Habéis intentado hacer algo Con el Letra Durante todo el tiempo Llegó yo Y mira Pero no se la tiró No, no Fue mentira En plan Era un pacto Que tenían entre ellos dos De decir Vamos a decir Que ha pasado algo Para joder a Mane Pero que luego digo Que encima es eso Que luego hacen más El ridículo aún Porque nosotros llevamos ahí Ya tres semanas Entonces ya nos conocemos Ya sabemos que el Letra No hace nada con nadie Menos con Yahweh Que vengas tú luego A vacilar Es como No tiene sentido Es como un contenido Encima malo Yo creo que De la única persona Así que ha pasado En todos los sol Con el Letra Yo creo que tú Eres el que más pegaba O sea El pijito No sé El que más Para tus ojos Y creéis Porque tú dices Ahora mismo Es una estrategia De En TV Latinoamérica Y demás Pero ¿Sabéis Si verdaderamente A Labrador O Ilenia O Core Una de estas ¿No? De Gandía ¿Le propusieron? En plan Participar en Super Short 1 ¿O no? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Perdona? En plan El Labra por ejemplo Si llegaron a contactar Para participar En Super Short 1 Nos dijo Es que nosotros Tampoco sabemos Es que por ejemplo La gente decía No, que yo creo que ahí Hacía Mujer Hombre y Viceversa O estaba en tal Y digo Sí, Labrador Creo que en la 1 No vino Porque estaba en Mujeres y Hombres y Viceversa Era tronista Y la productora Que hacía Gandía De Super Short Es la misma Que hacía Pero es que ya Los seleccionarios Seleccionaron No me acuerdo yo Que dijeran Hay que hacer el casting No, no dijo Pilar ya Vas tú Abraham y Esteban No, no O sea, casting ninguno Claro Pues vais vosotros tres de España Os quieren a vosotros tres Ya está Claro Ya Labrador estaba en el trono Si no hubiera estado en el trono Hubiera venido No lo sé A lo mejor, claro A lo mejor No lo sabemos A mí es que Labrador Fue un fichaje en Gandía Que me encantaba Y claro Verle después en el 2 Le vi allá a todo hombre ¿Sabes? Le vi allá a un padre adulto Decía yo Joder, ¿dónde está la locura? Estaba con novia Ya Claro Mucha gente de Latinoamérica Estaba con la novia Desde que habían hecho Mujeres y Hombres Claro Había salido del trono Salido con la novia Y le metes ahí Y llegas Después Aunque nos conocían nosotros Pero llegas después Encima tenía el rollito este con Esteban Estaba como un poco más No sé Más Tranquilito Pero estuvo una semana Pero madre mía la guerra Que dio el cabrón Y luego acabó fónico y todo O sea, él se lo pasó bien Pero no salió tanto en cámara No, pero por qué A ver No salió tanto A mí No sale todo Yo decía Ojalá, ojalá labrador Ojalá Y todo el mundo Pero si labrador aburrido Claro, no veían Gandía Y digo Claro, el labrador es muy gracioso Lo que menos labrador es aburrido Un chaval súper divertido Pero es verdad que en el 2 Se veía ya como todo adulto ¿Sabes? Como se... Divorciado ¿Sabes? Era más... Pero es que De todas maneras labrador ¿Cuántos años tiene? Porque es más mayor Que nosotros O sea En los 30 y muchos Yo tengo 32 ya Y labrador Es más mayor que yo Estará ya para los 40 Te lo digo Más cerca de los 40 Es un tío que se conserva muy bien ¿Cuántos tendrá? 30 y... Muchos Yo casi 40 Sí, a ver si ahora lo va a estar viendo Estoy decido ¿Dónde vais? Que tengo 35 No No, 35 no tiene Tiene más Tiene más Porque yo creo que él tenía 35 lo que tenía ahí en Marbella Yo creo que él tendría Cuando Gandía Sor Tendría a lo mejor Como 28 Sí O así Lo dejaba a los 30 Y yo a los 20 28, 29 Y yo tenía 20, 21 también 21 Por eso te digo Sabes que Yo creo que te estará rozando A los 40 Hostia Parece que no ¿Sabes? En plan No, no Se cuida muy bien El hijo de puta Eso de foto En Instagram Y tiene un brazo Como en mi cabeza Físicamente se machaca mucho Y se entrena mucho Ya Que mira Se escucha un teléfono por ahí Creo que estoy Me vibra Alan Singlish Ray, no digas quién es Alan Singlish Mi tía ¿Puedo coger a mi tía Que quiere que la ponga los rulos? Venga Puedo cogerlo Cogerlo si quiere Es que A ver que tengo el altavoz Estoy grabando Y estás en directo ¿Quieres que te ponga los rulos, no? Marina No se oye ¿Tiene volumen? Se ha cagado Dime Ah, que tiene cobertura O te llama por WhatsApp O difícil No jodas Me juro Mi tía Que quiere que la ponga los rulos En plan La tía Desde el ascensor decía Mi tía quiere que le ponga los rulos Ya ni se acuerda Que estoy aquí Esta mujer Que bueno, mira Que sigamos ya hablando Que ya Finalizamos Bueno Una de las De las broncas que hubo Que no me llames Quiero saber como la vivisteis Una de las broncas que hubo Que en verdad Yo creo que fue No sé si fue A lo mejor Exagerada Que fue cuando mearon El jacuzzi ¿Os acordáis de eso? Ah, sí Unos chavales Una chavala Una chica, ¿no? Bueno, una tía, sí Eran dos O una de ellas se meó Y vosotros Levantasteis a Esteban Esteban Se escapó De la ventana Porque todo eso A que manes No paraba De estar detrás de él No sé de acordar No me he enterado No me he enterado ¿De qué, el qué? Sí, cuando se meó Una tía en el jacuzzi Ah, vale Sí, sí El enfado ese terrible De... Que fuimos a... Claro, salió riendo Se salió de cachorreo La echó Y luego ya Le pegó una pata A una reje Digo Coño, que le ha pasado Un momento a otro Si estaba partiendo La polla Sí, porque No, porque Esteban Se cabreó creo Porque lo típico Ya que se pasaban A lo mejor con la tía Creo que fue eso Lo que tú dices No, y también porque Cuando salió Escapándose por la ventana De risa Pero luego Como que fuimos Todos en plan Eh... Mira Le molestó A lo mejor también Mane Que le cansó tela En la temporada 1 Puede ser, ¿no? Porque Mane no vea La que le dio En la discoteca Que estaba hablando Con una tía Le ponía encima Ah, sí ¿Sabes? En plan... Sí, sí, sí Pero... Un poco, sí Pero esa que dices tú Que yo estoy recordando Es por eso Porque se le sentó mal Como que... Pues él Él acabó con la chica Se quedó mal Sí, claro Él acabó con la chica Y luego como que fueron Todos ahí a molestando Es como que él... Y a echarla En plan, que se vayan No le gustó La actitud de los demás Y por eso se rayó Joder, macho En plan... Pues también este, vamos Al final Él aguanta, es bueno Y pues ahí se le cruzó el cable También va borracho Y las cosas, pues... Iba pedo, ¿no? Ya el cabrón Y perdió los papeles un poco Se le fue ahí un rato Claro, yo decía Tío, se ha ido riéndose Y de repente Pum, pegando una pata Llorando Entre que tú le ves saliendo riéndose Hasta que pega la pata Puede haber pasado ahí Dos horas de gente comiéndole ahí Claro ¿Sabes? Sí, pero sí recuerdo que fue eso Que le sentó mal En plan de, joder Que no puedo estar ahí yo ¿Sabes? Y que estéis todo el rato Jodiéndome, que tal Ya Más que porque la chica Se siente mal O porque tal O porque no le hacen Pasar mal a los dos Mientras estamos en la cama Alguna movida esa fue Y bueno, ya para finalizar En SuperShor temporada 1 Eh... Hubo... ¿Algún pago? ¿Por participar? Sí, ¿no? O... Obvio Sí, ¿no? Es que Gandía Me dijo que al principio no Sí Bueno, nos quería pagar Pero luego sí Íbamos a la aventura Pero luego nos pagaron, sí ¿Te puedes ver? ¿O en el... En SuperShor 1? No me acuerdo Yo no me acuerdo Yo me acuerdo de Gandía Sol Porque fue como muy eso No nos querían pagar Luego nos pusieron un sueldo Pero era un sueldo bueno Mensual o... Era de 2.000 euros Era de 2.000 euros Pero se quedaban en 1.000 ¿Me entiendes? Claro Entonces era un sueldo de mierda De 1.000 euros Durante un año Fue lo de Gandía Y luego en Super... Ya no me acuerdo En SuperShor era mensual Pero... En SuperShor yo creo que el pago Ya sí fue mensual Mensual de... La primera no me acuerdo Yo me acuerdo lo que cobré La 3 por invitada Yo... Mira, yo igual Eso sí me acuerdo Yo me acuerdo lo que cobré La 3 por invitada La 3 todavía no lo había dicho Pero si queréis contarlo ¿El qué? ¿Cuánto cobrábamos? ¿Cuánto cobras tú por esto? Oye, me lo he considerado Ha dicho que ganó 2.000 euros El otro día Por estar de pie en un sitio Y coger un pollo o que chilla Ah, bueno, pero... ¿Dónde hay que ir a hacer eso? No voy Bueno, así nos fue Así nos fue Era un concurso Bueno Pero de eso no quería hablar De cifras A mí me da igual Cada uno Era una pregunta Que le hacían mucho De cuánto le han pagado En el SuperSor temporada 1 Temporada 2 Entonces yo os lo transmito Y le digo Mira, la gente quería saber esto Claro, pues De la 1 y de la 2 no lo sé De la 1 y de la 2 no me acuerdo Yo en SuperSor 1 no me acuerdo Ni en SuperSor 2 Porque además según lo pillaba No me tiene el restaurante Ni me acuerdo No me acuerdo, ¿verdad? En plan, te tiro que llega Pum, voló, ¿no? No me acuerdo Porque ahí después En esa época no solo tenía el restaurante Pero lo de invitado Pero lo de invitado Pobre más o menos lo mismo Que por el mes Yo creo O sea, pedí algo más En la 3 Pedí más Algo más En proporción Pero no mucho más Vale Y nada Para finalizar Un juego De 1 al 10 Me vais a decir Cómo de bien Lo hizo en el programa ¿Vale? En el reality Karime De 1 al 10 Cómo lo hizo en el SuperSor Temporada 1 10 Para mí 10, sí 10, ¿vale? 10 también ¿No voy a mojarar aquí o qué? No, no, no Yo te digo la verdad Vale Esteban ¿En la 1? En la 1 un 8 Porque también A pesar de lo esto que tal Muy gracioso Muy divertido Sí, venga Por ahí Le restamos Porque se le fue ahí Un poco En la cabeza, ¿no? Sí ¿Igor? Menos 1 Menos 10 Menos 20 Menos 1000 Yo un 6 Para la 1 le doy un 6 Un 0 como así Yo en la 1 le doy un 6 Después falta ¿Eletra? ¿En la 1? Yo a Letra le daría Un 5 Yo le doy un 5 Bueno, por el bofetón Si no, le daría Un 3 No, algo más Luego tiene sus momentos divertidos También Recuerda de 1 Por ejemplo Ojo Ella y Yo había un flamenco Ahí en la casa De la temporada 1 Bueno, que luego vino A la temporada 2 Y yo le empecé a dar golpes Y le rompí el pico Entonces Ella y yo Nos inventamos una canción Pero es en la 2, creo ¿Eh? No, es en la 1 ¿El flamenco o el del 2? No, es que también está en la 2 De hecho, ese flamenco Que tenía el pico roto Que se lo rompí yo En la 2 Le trajeron Digo, si es el puto mismo Flamenco con el pico roto Tío Vale, vale Y me acuerdo Cantándole una canción La de perdóname Si yo te he roto el pico Te lo pegaré Así con la letra Me has Pues eso no salió, creo No, claro que no salió Era tan malo que ni salió ¿Qué momentazo? Ese fue el momentazo De la letra Menudo temazo Que ni lo sacaron, niños Era tan malo Si no estamos nosotros Yo lo sé Porque creo que encima Le han hecho un reality ella sola Y te pregunto ¿Y qué hace? Fue muy divertido Y que más momentos Yo qué sé Con ella Tuve más en la 2 De así de risas Pero igual En la 1 Morrábamos O sea A los cocodrilos estos Que había así de De tal Y ella le cepillaba así los dientes Le maquillaba Le hacíamos cosas No sé Yo me lo pasaba muy bien Que ni se ha ido tan poco Tampoco Un contenido tan potente Que no Lo han guardado Para SuperSor16 Entonces tú Un 5 por el bofetón Si no un 3 Yo un 7 Porque me lo pasaba bien con ella Eh ¿Potro? Potro Potro un 9 Y yo le di un 9 Porque No Que me hizo sufrir Con sus tramas Cuando se le iba la olla La mala copa La mala copa Otro mola Es maravilloso Si Bueno A veces si Pero cuando de repente A lo mejor Había algún encontronazo Con algún compañero de la casa Que no tenía por qué Pues no Pero es gracioso Pero es muy gracioso ¿Y falta alguno más? ¿Arancha? En la 1 Yo a Arrancha le doy un 10 en todas ¿Y a Arrancha? Un 10 Obvio Son los aspectos en general Contenidos Nosotros somos los mejores A los mejores los tienes aquí Tío O sea Fíjate Tú ves Mírate cualquier capítulo No hay ningún capítulo Que ella o yo No estemos ahí En algo de protagonista Hay gente que decía Tío Abraham Es demasiado hijo de puta Es que ya no puedo soportar más Pero claro Tu papel era ese Tu papel era Era picar Pero es que no es que mi papel sea ese Es que yo soy así ¿Me entiendes? Te gusta picar Si estamos aquí Y estamos los tres conviviendo Pues me gusta el pique Me gusta la esa Y meterme contigo Y meterme con ella Y hacerla que se ponga De rabiar Y tal Me gusta eso Yo soy así Porque si no Todo es muy aburrido Ya, ya Entendible Puedo ser también ese Puedo ser también el que está Todo el rato tranquilito Dando amor, cariño Y tal Y no meter mierda Ni meter Que mi mierda no es mala Que es lo que es Es picaresca Y es cabrón Que salta a la mínima de cambio Pero no Si me mierda es lo chungo De que hago cosas Para que duela Para que hagan daño Para que tal No Todo lo que hago Es para que haya unas risas Fernando Que es el último que falta Para mí un 2 1,2 Le damos Un 2,2 ¿Y tú? Yo le voy a dar un 5 Porque me sirvió No le puedo suspender En plan ¿Fue una noche mágica para ti? Al menos No Diferente Bueno, me lo pasé bien Diferente Me lo pasaste bien, ¿no? Vale, después del programa ¿Mantuviste el contacto del 1? En plan Con alguien En plan De Fernando Otro letra ¿Algo pasó? Después de la primera, dices Bueno, primero No cabó No fue el final real ¿No? De SuperSor 1 No, porque luego te quedas A grabar las promos En el hotel Nos fuimos de fiesta ¿Cambió algo Del programa A ya no No haber cámara? ¿Notaste ahí algo diferente? En plan de Bueno, estamos aquí una semana Para grabar contenido Vamos a salir de fiesta Sin cámara La primera noche No, lo que te pasa Es que cuando llegamos Siempre al sitio Donde vamos a estar tranquilos Al hotel Que normalmente es un hotel La primera vez que entras A la habitación O a la esta Nos ponemos a hablar Pero de repente dices Eh Ah, no, no, es verdad Que aquí no hay ni No sé qué Siempre Esa sensación De que A ver si va a haber algo Te sientes raro Te sientes raro Ya Porque hay veces Que hay cosas Que no Pues no las hablas ¿Entiendes? Por no tal Pero de repente Cuando ya estás dentro De esa situación De la habitación Que Silencio Que no hay luces Porque es que es Vosotros veis Lo bonito Sí, pero un pedazo de foco Que flipas O a lo mejor estás durmiendo Esta es tu cama Y ahí arriba Tienes como En fila Muchas luz 6-7 focos Que cada 6-7 focos Blancos Como a lo mejor 5 o 6 Tubos de De ver Que son potentes Y transformadores Que suenan Te volvía loco Yo me ponía hasta Una toalla En la cara En la antigua Entonces es Hostia Es totalmente diferente A este ambiente Que es más hogareño Es tu casa Ahí es todo Y muy blanco Toda la parte de arriba Es súper blanca La luz te deslumbra ¿Entiendes? Y en muchas noches Que hasta los Están encendidas Tú intentas dormir Y Sonar todo el rato Los bichos Y los mosquitos A la vez Que está sonando Ese transformador Ya Que lo notas Y las cámaras Pero el comportamiento De los demás Lo notas Pues mira Yo en el hotel Porque Luego ahí Te vas al hotel Y yo estaba con Igor En la habitación Y ahí estuvimos grabando Como unos especiales Que salíamos comentando Imágenes y demás A la uno Y por algo Que vimos ahí No sé Igual que la vida real Igor y yo Discutimos Y yo me fui a mi habitación Porque cada uno Tenía una habitación Pero yo me fui A la suya Eso sin cámara ya Sin cámaras Y Pues no sé Nos enfadamos Y yo me fui a mi habitación Y te quedas Por culo Ya está Ala ahí te quedas ¿Qué imagen fue? En plan Algo me suena Sigue grabando Que nos juntábamos juntos A comentar Imágenes Pues algo que yo no había visto Algo pasó Sí algo sí me suena Y nos enfadamos y tal Y porque estábamos Como novios en el hotel ¿Sabes? Y algo pasó ahí Y como que discutimos Y tal nos enfadamos Y yo me fui a mi habitación Y esa noche Yo salí de fiesta Con Karime y con Yahweh Y no sé si se vino Luego otro Bueno no me acuerdo Y él se quedó Pues luego me enteré Que se había llevado Allá una brasileña A la habitación Y a su puta madre Y digo ¿Sí? Adiós Sí Y ya se fue él Ya era cuando ya Nos íbamos a ir y tal Y para Brasil Y antes me Me escribió una carta O no sé Que me metió por debajo En la puerta y tal Como para pedirme Perdón y eso Y al final Digo mira No lo vamos a dejar así Mal ¿Sabes? Y nos despedimos bien Pero ahí todavía Sufriendo Después del reality Me cago en su puta vida Aún así Y estuvo con otra Y en la habitación Y todo Esa noche El mamón Hostia Es verdad O sea que comportamiento Por esa parte Igual Con Karime Que me fui de fieste Yahu Y con Mane Y con esto O sea En realidad Igual O sea Hombre A lo mejor Pues te enteras De cosas De su vida Que ahí no quieren Contar Ya Claro Pero más o menos Ya fuera Te las cuentan Más tranquilamente Y lo conoces Un poco más Más aún a fondo Pero sí Todo igual Joder La gente diciendo No Incluso mejor Porque menos Y menos tensión ¿Entiendes? Y menos sobreactuados Algunos Claro Por eso digo Porque la gente decía No porque Igor Por ejemplo Arancha Eso parece muy fake No, no Es que lo vivisteis Después en el hotel Cuando no había cámaras Y cartas No sé qué Igual Igual Y El whatsapp Instagram En plan Hablasteis después Ya cuando El hotel Ya dijeron Bueno ya se acabó Las grabaciones Cada uno Para su puta casa Hablabais Mantuviste el contacto Con alguien A ver Yo sí Después de Super Sol 1 Yo sí Porque yo me fui Para México Y estuve con Karime Estuve con Mane Estuve con Potro Con Arancha Siempre Pues a lo mejor Estamos uno o dos meses Sin hablar Pero la controlo Por Instagram Me llamé igual Y la llamo O he ido a verla A su casa O lo que fuese Yo sí que hablaba Con Igor Por videollamada Y todo Y me enseñó A su padre Sí Me llamaba mogollón Por videollamada Muchísimo Yo menos con el extra Con todos Menos con el extra Y Fer Fernando Lo demás sí Y tú que hablabas con él Como si fuera casi novio En plan Vamos a hacer video Y no sé qué ¿En serio? Sí Lo que pasa es que luego yo no fui Uy Pereza En plan Él estaba encoñado de ti Y tú Me hacía videollamadas Constantemente Con su padre Se levantaba Pues estoy haciendo esto Mira voy a cocinar esto No sé qué Sí Nos echábamos de menos Y hablábamos No sé Así Por videollamada todo el rato Y su padre Y su padre ¿Qué tal? No sé qué Ahora en chines Ahora en chines Luego ya Eso se fue enfriando Eso sí Se fue enfriando Cuando se montó en el avión Me mandó una foto llorando Y digo Te extraño No sé qué Se fue súper apenado Qué sentimental todo Tío La verdad Ay yo lo pasé mal Tú Y hay un desamor Bueno en el 2 Pásate peor Que ya entraremos en juego En el 2 Ahí ya Así que Creerme que en el 2 Vais a flipar Yo lo que vais a flipar Con Aranchita Con Abraham Vais a flipar Tengo cositas ahí Por contar Sí Pues chavales Mira Esta es Yo aquí Es el fin de pregunta Ya que tengo de Super Sol 1 Así que queréis contar algo Si tenéis algo que decir Cosas que no salieron Alguna anécdota Lo que sea Si no La gente Que vaya empezando A preguntar Super Sol 1 Chavales En plan Sé que queréis preguntar Sobre la pelea De la chica del cigarro Esa es la 2 Claro Esa es la 2 Fernanda Esa es la 2 Todo lo que sea Todo lo que sea De la 1 De la 2 No chavales Vale La pelea en la discoteca Una pelea Ah la verdad Una pelea en la discoteca En la 1 Sí En la posada Sí Con estos Sí Pues porque yo Está Y fuiste tú En plan El primero Yo estaba tranquilo Tomando algo Y de repente Pues hay muchos Que quieren salir Hay mucha gente Que en cuanto ve Las cámaras Entonces Para nosotros No hay ningún problema Ya Si tú vienes de buen rollo Y quieres estar con nosotros Guay Pasarlo un rato bien Y salir las cámaras Para nosotros No tenemos ningún problema Ahora Si ya vienes Intentando ser el protagonista En un reality Que a nivel mundial Es bastante conocido Y que todos los personajes Tenemos una personalidad Que no veas Pues entonces Ahí es donde se te complica ¿Pero qué coño hizo? Porque Pues nada Pues eso Que empezó Intentó ¿Sabes? Intentó ser el protagonista De la historia Y de repente Le escuché Yo le escuché Una de las veces Decir Pues típico Al amigo Mira, mira, mira Pero es lo que le voy a decir Mira este Iba al potro Y le decía No sé qué Al rato Mira, mira, mira Este, mira Mira el pingastro Que le voy a decir Pensaba que no lo estábamos Escuchando ¿Entiendes? Y mira Y encima Yo le escuché Diciendo Mira, y encima Me bebo sus botellas Adiós Le escuché decir eso Y le dije Tú campeón Mira ahora Cómo no vas a beber Venga, anda Fuera de aquí ¿Cómo que qué? Digo Que te vas de aquí Ahora mismo Que no Que te vas de aquí Y ya Cogió Esteban El otro Ya se liaron con él Pum, pim ¿O contacto físico? Sí, sí, sí Ese se fue calentito Para casa Te lo digo yo Ah, hostia Es que no se vio Como que se vio Un fragmento de Tirarlo al cuello Y poco más Se llevó un par de patadones Que sí ¿Puedes decir? Sí, sí Yo por lo menos Le tiro una pata voladora De esas ¿Había quichar? Timo chaquichar Claro No, porque el tío vino Es verdad que se puso muy bravo Y no era el sol Eran tres Entonces al final Ya estos se arrancaron Claro Se metieron todos En cuanto Esteban Lo enganchó Y lo empezó a dar Pues imagínate El otro iba para atrás Como si fuera Le dio fuerza Y eso que Esteban No lo pilla bien Si Esteban lo pilla bien Esteban es un animal Un animal Pero fue cuestión de eso Fue cuestión de que el tío Viene súper sobrado Ni me acuerdo ni de su cara Ni de él Ni de nada Me acuerdo de lo sobrado que iba Y de que se estaba ardiendo De nosotros Y pues yo lo escuché Porque claro Estos a lo mejor Van borrachos Van a su bola Yo que no vivo borracho Me despipo de todo De los que han entrado por ahí De las que van a entrar De los que han echado De los que están dando juego Los que no O de los que nos está vacilando Como este caso Era este chaval Hostia hermano No vea Yo creía que esa pelea Quedó en nada Porque se veía en cámara Pero no Si hubo contacto físico Flipa Cortaron cositas Si cortan Cortan cosas Cortan no En plan ¿Hubo alguna anécdota Con policía En SuperSor 1? ¿Con policía? Si En plan En la cantidad Al menos si 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 En plan Por ejemplo Por esa pelea No hubo algo más Se quedó ahí La echaron Y ya te va por culo Que no hubo denuncias Ni a ti te llegó De oye Que han pedido tu nombre Ha pedido tal Nada ¿no? Esto será Estos chavales Serán unos kinkis No quería saber Nada de nadie ¿no? Vale pues chavales Si voy a hacer unas preguntillas Como esta era la discoteca Hostia La guerra de la comida Es verdad En la temporada 1 Os fumaste 4 porros ¿Eh? Claro Y otra vez empezaste tú Con el chocolatito Claro pues es como Ya un poco también Lo cogimos como Es tradición En el día sol Ya la empezamos a liar así Arantxa y yo Y fue como el cierre Del programa Reventamos la casa Sí pero eso fue Bajarco Y en la 1 Pues dije Pues esto pues tiene que ser igual Es como digamos Es la tradición Reventar la casa Y pues al final Pues empezamos ahí en Gandía Y continuamos en Supersor Y en la 1 Fue que estaban Karime y Mane Las habíamos comprado churro Con chocolate Para que Sí Le mojaste un poquito La narina Se que Y ya la cogí Y dije veras ¿Veis probar churro con chocolate? Sí Ya sacaron todo Vamos ya la cebolla A destrozar todo Dios que todas las paredes Me acuerdo Yo me escondí Porque venía este cabrón Con el bote Y yo me metí en el baño Y el sí Yo te voy a esperar aquí Y yo que no salgo Ay que mal Yo ahí lo pasé mal Con el chocolate Y lo botones en el jacuzzi A fuego Es el final Mierda Claro En el jacuzzi Todos metidos Ay que bien me lo pasé Ay acabamos en tetas Y todo Es una pena que dices A ver si es cierto Que yo todos los he disfrutado Pero es una pena que El momento que más disfrutas Es el último día Cuando te vas a ir Cuando parece que Todos estamos juntos Y disfrutando juntos Ahí es cuando Si no antes hay comida Nos lo pasamos en grande Y no hay problemas Todo súper arriba Una pelea Pelea de comida Y a tomar por culo No dieron nada Porque yo digo Coño En cantidad lo entiendo Porque fueron tres tonterías Es decir que eso es contenido puro Estaba el director encantado Sí ¿no? Hombre Yo digo tío Toda la pared Era de chocolate No sé qué Yo de mi vida Eso es oro puro Que sí ¿no? Ah que a mí me eche más la furgo Bueno sí Ya es un momentazo Pero poco tienen que comentar ellos Sí en plan Que hubo por ejemplo El polvo ese de la furgoneta Que yo pensaba ¿Han follado ahí de verdad? Sí Y lo veía demasiado loco Pasa de verdad ¿Tú nunca has follado en un coche o qué? Pero coño No delante de la cámara En frente de la casa Ah eso se te olvida la cámara La cámara para nosotros no existe En frente de la casa Con la puerta abierta Un cámara así grabando Ellos Yo me quedé loco tío Pero bueno Cositas de SuperSort temporada 1